... Buenas tardes, perdón, buenos días... ...he ha sido un lasso... ...buenos días, vamos a empezar... ...la sesión plenaria extraordinaria... ...creo que ya estamos todos, podemos empezar... ...esta sesión estuvo, bueno, está pedida... ...por tres concejales, Iris Barahona, Javier Laguna... ...y Luis Miguel San Pedro... ...entró el 30 de diciembre y bueno, pues... ...después de los preceptivos tiempos que hay que dar... ...pues toca hoy a las 12 de la mañana... ...yo quería antes de empezar, si me lo permiten los concejales... ...porque es un tema que quizás... ...para mí, después de haberlo valorado, un poco delicado... ...lo que vamos a tocar hoy... ...y yo quería... ...primero saber... ...primero en que el primer punto... ...ha habido el mismo fallo, creo, por parte vuestra... ...bueno, no sé si es que... ...no os habéis dado cuenta o lo... ...es el tema de que... ...ahí pedís en el primer punto un informe... ...del cual es que creo que pasó lo mismo en el anterior... ...en el anterior pleno extraordinario que pedís... ...es decir, el tema de que es... ...preceptivo que se ha pedido por cuatro de vosotros... ...no por tres... ...entonces... ...perdón... ...¿puedo interrumpir? ...no, pásaselo... ...no, pásaselo a mí... ...no, pásaselo a mí... ...no, pásaselo a mí... ...para que él lo vea y luego... ...páselo a la tarde... ...mire... ...páselo a la tarde... ...páselo a la tarde... ...páselo a la tarde... ...que no hay ningún error... ...de hecho, este pleno se anuló... ...y se ha vuelto a solicitar... ...porque así no lo quería... ...pero este pleno que habéis solicitado... ...según mi información... ...está solicitado solamente por tres concejales... ...sí, sí, el pleno son tres concejales... ...y los informes perspectivos legales... ...son mínimo cuatro... ...lo hemos pedido cinco... ...claro... ...el pleno se pide por tres concejales... ...está correctamente pedido... ...por eso se está celebrando hoy el pleno... ...y los informes que se piden en el pleno... ...se piden... ...el día 21 de noviembre... ...con la firma de cinco concejales... ...a esto... ...el tipo de estación... ...el tipo de informes... ...que no tenía quórum necesario... ...que no tenía quórum... ...y son cinco... ...la firma de cinco concejales... ...pues por favor... ...el registro de salida de ese informe... ...en la carpeta lo que nos ha hecho llegar... ...mire... ...en la carpeta no se adjuntan informes... ...en ninguno de los puntos... ...el pleno... ...es tres... ...no... ...la solicitud del pleno son tres concejales... ...y los informes perceptivos legales... ...se han pedido el 21 de noviembre... ...con la firma de cinco concejales... ...pero... ...pero el 21... ...¿ustedes remitido ese informe? ...pues entonces... ...perdón... ...¿nos lo puede dar por favor? ...ya ya no sé porque yo no lo tengo... ...pero perdón... ...el recibe... ...perdón... ...el 21 de noviembre... ...quiero decir... ...o sea... ...antes de solicitar ustedes el... ...el pleno... ...mire nosotros solicitamos este pleno... ...que yo me entere... ...que yo me entere... ...el 21 de noviembre... ...ustedes meten un escrito... ...el 21 creo... ...pero a la vez el 30 de diciembre... ...ustedes cuando solicitan... ...el pleno... ...¿no es así? ...no... ...a ver... ...nosotros solicitamos el pleno de noviembre... ...o sea en noviembre solicitamos ya este pleno... ...no, no, no... ...la secretaria... ...en diciembre... ...sí por favor un momentito que sí... ...no, si lo pone aquí en el informe que ha hecho ella... ...el pleno se solicita... ...y el 15 de noviembre... ...que se iba a celebrar el día 17... ...el 18, perdón, de noviembre se iba a celebrar el pleno... ...el 15 de noviembre en la carpeta plenaria... ...la interventora emite un informe... ...diciendo que como... ...los informes de ese pleno no se han solicitado... ...no los emite... ...correcto... ...anulamos el pleno... ...¿vale?... ...solicitamos el 21 de noviembre... ...solicitamos los informes perceptivos legales... ...el 30 de noviembre se vuelve... ...de diciembre, perdón... ...se vuelve a solicitar el pleno... ...puesto que ha pasado el plazo suficiente... ...para la remisión de esos informes... ...y en el pleno de hoy, en la carpeta... ...nos vuelve a decir... ...que la función de asesoramiento... ...la emisión de informes previos... ...en aquellos supuestos que así lo ordene... ...el presidente de la corporación... ...o lo solicite un tercio de los concejales... ...con antelación suficiente... ...a la celebración de la sesión... ...en que hubiera de tratarse el asunto correspondiente... ...tales informes deberán señalar a la legislación aplicable... ...y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto... ...vista la petición firmada por los tres concejales... ...no se cumple el quórum legalmente establecido... ...en un tercio... ...de número de concejales de este ayuntamiento... ...para que esta funcionaria proceda a emitir informe... ...son cinco los que hemos firmado ese informe... ...esa solicitud de informe... ...tal como se informó en fecha 15 de noviembre del 16... ...pues no la tenemos... ...¿y no está juntada las carpetas? ...y en la carpeta tampoco está... ...pero ¿quién prepara las carpetas entonces de los plenos? ...porque se supone que esos informes... ...si han sido contestados... ...debieran estar en las carpetas... ...vamos a esperar si os parece... ...vamos a esperar que están buscando esta contestación... ...yo era de las tres temas que quería sacar hoy aquí... ...uno de ellos era este... ...pero bueno, vamos a verlo ahora... ...el tema que hay... ...otro es el tema de que... ...he visto, hemos visto ¿no? ...el tema de que a la hora de tratar los puntos... ...hay temas... ...bueno, pues se trata del punto número 2... ...que estamos hablando con nombres y apellidos de... ...un vecino, de una persona... ...y el número... ...el punto número 4... ...que no sabemos si sabemos... ...intuimos... ...a quién nos estamos refiriendo... ...pero que no están ustedes... ...diciendo a qué se refieren en el punto número 4... ...con nombres y apellidos igual que hacia el punto número 2... ...quiero decir con esto... ...que solamente es la certeza... ...que yo no quiero... ...tégame, no quiero... ...solamente quiero porque claro... ...que duda cabe... ...de que aquí... ...ustedes nos están pidiendo que hagamos... ...y que nos... ...de alguna forma que informemos... ...a tanto a ustedes... ...pero claro, se van a hablar de datos... ...tan sumamente delicados... ...digo, por las personas... ...sobre todo, bueno... ...de las dos... ...esto en el punto número 2 y 4... ...que yo no sé... ...yo no sé... ...si podemos estar bordeando... ...el tema de la ley de protección de datos... ...cuando entremos en materia... ...quiero decir que ustedes tendrán que responsabilizarse... ...de todos los datos que salgan aquí... ...de que vamos a dar públicamente... ...que a lo mejor son datos personales... ...y que yo no sé... ...si estamos... ...y que por... ...sabe que esta ley... ...es tan tan... ...yo que sé... ...pues que muchas veces podemos estar... ...saberlo... ...desagando un poco esta ley... ...entonces... ...quiero que asuman un poco... ...esta responsabilidad ustedes... ...que son los que están pidiendo... ...este tema... ...tanto en el punto número 4... ...como en el punto número 2... ...de hecho... ...es así... ...es así... ...es así... ...es así... ...en una radio... ...en una radio... ...y creemos... ...no, no... ...eso no es así... ...Polito, eso no es así... ...la... ...estamos hablando... ...vale, vale... ...pero estamos hablando... ...si es así... ...hay personas que están ahí a esta mesa... ...y públicamente... ...han hecho acusaciones... ...que no corresponden con la realidad... ...por lo tanto se tendría que acabar... ...señor alcalde... ...permítame... ...por favor... ...me voy a pedir... ...me también... ...cabe una a uno... ...me voy a pedir... ...a una a uno... ...sara, Sara... ...para entenderlo todo mejor... ...muchas gracias... ...forza... ...por favor... ...¿por qué es esto? ...¿puedo aclarar por favor? ...sí... ...vamos ahí en orden... ...pedimos la palabra... ...pedimos la palabra... ...y hablamos... ...y no pasa nada... ...y... ...ver... ...con respecto a lo que... ...estábamos tú comentando... ...el tema de la ley de protección de datos... ...precisamente el punto número 4... ...creo que no se solicita en el Pleno... ...como ha dicho bien usted... ...con nombres y apellidos... ...nada... ...y creo que aquí lo que se va a hablar... ...es de un expediente... ...número... ...AA0014... ...si no me confundo... ...de un administrado del municipio... ...creo que en ese sentido... ...es algo que se puede traer a Pleno... ...también quiero recordar... ...que en legislaturas anteriores... ...creo que además... ...si no recuerdo mal... ...en abril del año 2015... ...se trajo también ese tema... ...y se trajo con nombres y apellidos... ...pese que hubiera o no... ...disponibilidad por parte del administrado... ...de estar presente o no lo estuviera... ...quiero decir que nosotros... ...en ese momento... ...en los documentos que se van a dar lectura... ...no aparece... ...ningún dato personal... ...ni DNI... ...ni nombre y apellidos del administrado... ...con respecto al punto número 2... ...esto es algo que está hecho público... ...en todo el municipio... ...no por nosotros... ...y que además se trata de... ...un concesionario... ...de un espacio público... ...que todo el municipio... ...tiene derecho a saber... ...cuál es la situación... ...que tiene este administrado... ...con la relación... ...con la administración... ...y qué relación contractual ha tenido... ...qué deuda existe... ...si es que existe más que nada... ...porque este administrado... ...ha denunciado a parte de esta corporación... ...como usted sabe... ...primero porque dice... ...que la deuda que se le ha reclamado... ...no era tal deuda... ...segundo porque dice... ...que se le ha acosado... ...y tercero porque dice... ...que los documentos... ...que desde la Concejalía de Comercio... ...se le mandaron... ...pues poco más que eran una estafa... ...entonces yo creo que cuando los temas son tan graves... ...y se trata de un concesionario... ...de un espacio municipal... ...con una deuda... ...en ese momento por lo menos... ...con el municipio... ...pues esa deuda ya se tiene que haber hecho... ...también pública... ...insisto que además lo ha hecho público él... ...y ha hecho público él todo esto... ...teniendo en los cierres de un espacio municipal... ...lo cual me parece bastante grave... ...y que alguien debería de haberle llamado la atención... ...la denuncia... ...en la que estoy yo por ejemplo... ...y todos mis compañeros... ...con nombre, apellidos y DNI... ...eso sí que incumple la ley de protección de datos... ...porque mi DNI no tiene por qué estar expuesto al público... ...sin embargo es un espacio municipal... ...y parece que nadie ha hecho nada porque eso se quite... ...solamente hacer esta aclaración... ...sí pero esa acción legal... ...perfectamente... ...la puedes tomar también... ...la podrías tomar tú como persona... ...digo, física ¿no?... ...que yo lo haría si fuera así... ...pero yo quiero decir... ...quiero decir... ...el tema que va a salir después... ...aunque no queráis va a salir... ...tiene que salir... ...porque nos tenemos que de alguna forma... ...primero informar... ...a todos los vecinos... ...sobre todo en el punto número 4... ...que yo también refiero al punto número 4 un poco... ...porque quizás... ...qué es lo que yo quiero intentar decir... ...no es decir que... ...se toma una iniciativa... ...o una fórmula... ...una forma de proceder... ...con el número 2... ...un expediente abierto... ...nombres, apellidos... ...ya que vale, perfecto... ...pero sin embargo con el número 4... ...que bueno... ...que también luego se desgranará... ...y se verá... ...lo que hay detrás... ...pues no estamos hablando... ...y yo creo que no vamos a hablar... ...de expediente A, Z o... ...vamos a hablar con nombres y apellidos... ...de momento, de día... ...de situaciones que se llevan arrastrando aquí... ...desde el año 93... ...93... ...que yo tenga constancia... ...como alcalde... ...desde el año 93... ...de muchos procedimientos... ...que ya hemos atrasado... ...con este vecino... ...con muchas irregularidades... ...y de todo eso hay que hablar... ...hay que hablar... ...hay que hablar... ...porque ustedes están diciendo... ...que hay que hablar de este tema... ...de este señor... ...de este vecino... ...que queramos o no queramos... ...bueno, pues esto es... ...cada uno tiene su forma de pensar... ...pero bueno, para mí no... ...no es un ejemplo de vecino, ¿no?... ...porque quizás... ...a lo mejor el que más tiene que aportar... ...pues bueno, es una... ...esto personal... ...y es una personal... ...por favor... ...ya está, lo retiro... ...pero vamos a hablar... ...eh... ...lo que quiero decir es que vamos a hablar... ...y ustedes... ...es que hay los que nos están obligando a hablar... ...y lo que quiero es que... ...si tienen autorización... ...de esta persona... ...porque puede decir tomar... ...lo que yo no voy a estar yo... ...y el resto no vamos a estar callados... ...diciendo bueno... ...pues que solamente... ...digan ustedes lo que quieran decir... ...nosotros también queremos decir... ...y mucho... ...de todo esto... ...vale... ...ya dicho esto... ...yo creo que ya nada más... ...podemos perseguir... ...por alusiones por favor al alcalde... ...me gustaría contestar a esto último... ...que acaba de decir... ...eh... ...nosotros sí que vamos a hablar... ...de un expediente en concreto... ...y de un procedimiento judicial... ...que se hizo desde esta administración... ...por parte de la intervención... ...porque se nos denunció... ...se denunció... ...que se había prevaricado... ...nosotros el punto cuatro que solicitamos... ...yo no sé si la secretaria... ...tiene capacidad de hablar con un corporativo más... ...esto es algo habitual... ...yo es por saberlo... ...porque por alusiones tendrá que pedir la palabra... ...como la pido yo... ...supongo... ...o no... ...que ya no necesita pedir la palabra... ...gracias... ...nosotros en el punto cuatro... ...de este... ...de este pleno que solicitamos... ...decimos que habiendo sido acusado... ...el equipo de gobierno que cesó en sus funciones... ...el día 18 de octubre... ...de haber condonado una deuda... ...de un importe muy elevado de 117.000... ...a un propietario del municipio... ...solicitamos informe jurídico... ...sobre si existe deuda condonada... ...a algún vecino propietario del municipio... ...o administrado de este ayuntamiento... ...por el anterior alcalde don Javier Laguna... ...y su equipo de gobierno... ...expediente completo del administrado... ...al que se refiere al acusar al equipo de gobierno... ...anterior de condonar una deuda de IBI... ...por importe de 117.000... ...es decir, que todo lo que se salga de esto... ...que tiene relación con una condonación... ...según ustedes han ido diciendo... ...de 117.000 y según denunció la señora interventora... ...es lo que nosotros traemos aquí... ...si ustedes quieren hablar de otras cosas... ...los que tienen que tener en cuenta... ...si infringen o no la ley de datos es ustedes... ...no nosotros... ...porque nosotros está muy clara la petición que hacemos... ...y por qué traemos esto al pleno... ...no lo traemos con ningún otro afán... ...sino con el único afán de decir... ...que nosotros se nos ha acusado en este caso... ...al que fue nuestro alcalde Javier Laguna... ...de prevaricación... ...y eso se ha sobreseído por el juzgado... ...que la información que se remitió... ...desde este ayuntamiento no era completa... ...y que nosotros aportamos lo demás... ...que además se solicitó esa información... ...en tres ocasiones y no se aportó... ...y que nosotros lo que queremos dejar constancia... ...es de que eso se ha sobreseído... ...y de que no hemos perdonado... ...ni condonado nada a nadie... ...todo lo demás... ...evidentemente nosotros no nos vamos a hacer responsables de nada... ...hemos empezado al revés... ...yo creo que todo el mundo hemos puesto encima de la mesa... ...lo que venimos a tratar... ...y bueno pues cada uno asuma su responsabilidad... ...eso... ...bien... ...entonces visto el tema vamos a pasar... ...el primer punto hay un informe... ...como bien sabéis que habéis visto la carpeta antes de entrar aquí... ...hay un informe de la secretaria interventora... ...que viene a decir lo que habéis leído ya... ...pero que os voy a leer al público... ...yo decir un poco terminando por el final... ...que el quórum establecido de un tercio de números... ...de números para admitir informe... ...tal como informó en la fecha 15 de noviembre de 2016... ...el informe de esta funcionalidad con ejercicio de entrada... ...entonces vamos a ver el informe... ...Pedro perdona el documento que te han dado era mío... ...lo que por favor me lo devuelves... ...no me quiero quedar sin él... ...es original... ...la solicitud de informe... ...la solicitud de informe de los concejales... ...no, esta justificación de la revisión... ...pero no a nosotros que somos quienes se lo solicitamos... ...señora secretaria, eso es una negligencia suya... ...que conste en acta por favor que decimos que es negligencia suya... ...porque nosotros le solicitamos a usted, nosotros... ...si el alcalde le solicita o no es un problema del alcalde... ...se lo da usted al alcalde pero a nosotros también... ...se lo han solicitado cinco concejales... ...esos cinco concejales deben recibir respuesta directa a usted... ...evidentemente es un problema suyo, no nuestro... ...bueno, vamos a intentar... ...yo creo que se puede solucionar todo el tema... ...vamos a ver, ha sido... ...usted sabe que eso no es así, no pasa nada... ...que se lo digan de cooperación local... ...nosotros haremos la queja pertinente en el órgano correspondiente... ...como otras veces... ...yo no he recibido respuesta... ...no he recibido respuesta... ...bueno, tenemos tiempo para retomar esto en su debido tiempo... ...vamos a... ...lo que está claro es que ahora no podemos... ...está informado el 15 y el 12... ...el tema que es verdad que está registrado... ...que está emitido al alcalde... ...que ha sido un fallo... ...bueno, pues no sé... ...lo retomamos para otra ocasión este punto... ...o quedamos encima de la mesa... ...yo no sé cómo... ...pero es que son los cuatro puntos los que pedimos informe... ...el otro vamos a hablar de todos los... ...mira... ...se pide informe de todos los puntos... ...informe preceptivo de la intervención... ...informe preceptivo... ...es que tenemos que dejar entonces los cuatro... ...no, todo el pleno yo creo que no... ...que vamos a dejar... ...se pide el informe de los cuatro... ...bueno, vamos a ver, vamos a ver una cosa... ...son ustedes los que han solicitado este pleno... ...es decir, estamos... ...intentando... ...intentando dar la solución... ...más ecuónime, más que estemos de acuerdo todos... ...ha habido un fallo de este informe de la secretaria... ...que no se ha apuntado a la carpeta... ...pero creo que es referente al primer punto... ...entiendo, entiendo... ...creo que se puede... ...si quieren ustedes, que son los que solicitan el pleno... ...podemos, si quieren ustedes... ...una vez leído este informe sobre el primer punto... ...podemos pasar al segundo, luego al tercero, luego al cuarto... ...y este punto... ...le damos salida en otro momento... ...lo dejamos encima de la mesa... ...o acordamos... ...darle este informe... ...en tiempo suficiente... ...que pueda la secretaria hacer ese informe... ...pero es que es la segunda vez que anulamos ya esto... ...pero por favor... ...Javier, por favor... ...tiene usted... ...usted ha visto... ...usted ha visto... ...ahí no hay un informe... ...un tocho como este que... ...pero que no hay ningún informe... ...perdón, perdón, perdón... ...perdón, déjenme también... ...déjenme hablar que yo les dejo a ustedes... ...yo me enseño la carpeta y primero... ...pero... ...eso quiero explicarlo... ...a mí no me vale que me den usted toda esa carpeta... ...me vale el informe de la internet... ...pero vale, vamos a ver... ...se debe o no se debe... ...se acabó... ...se cumplió o no se cumplió... ...no está mirando... ...lo está mirando... ...pero usted entiende, Javier... ...usted entiende... ...no, que esto... ...este tocho... ...que encima, bueno... ...no ha habido problema... ...se lo ha escaneado todo... ...se lo ha mandado usted escaneado todo... ...pero lo dijo el otro día... ...vale, vale, perfecto... ...perfecto, perfecto... ...lo que usted dijo muy bien... ...y quiero decir que tiene toda la información que quiera... ...toda la información del expediente... ...toda la información de los tres puntos... ...de los tres puntos, exceptuando el primero... ...que es lo que he dicho... ...que el primer punto es el que vamos a intentar... ...dejarlo aquí encima... ...y lo podemos retomar en otro momento... ...que ustedes quieren... ...se hace falta hacer un pleno extraordinario... ...para el primer punto... ...lo hacemos, lo hacemos... ...pero el... ...y del segundo que tampoco hay informe... ...del informe de esto... ...pero que estamos en las mismas... ...que hemos solicitado informe y no nos lo han dado... ...pero si está... ...igual que quiere el informe en el tercer punto... ...y quiere el informe en el cuarto punto... ...claro, es que en los cuatro puntos... ...lo quiere tener ahora, que está aquí... ...que es una copia... ...no sé, no sé qué quiere... ...pero vamos a ver... ...entonces qué quiere usted... ...desde el 21 de noviembre... ...vale, esto... ...vale... ...este informe no ha estado en la carpeta... ...no está en la carpeta... ...dígame usted qué hacemos... ...le doy la solución a usted... ...no, digo a él... ...le digo a él que me ha dado la solución... ...pero vamos a ver... ...cómo que usted solicita... ...usted sabe perfectamente que se solicita un pleno extraordinario... ...será... ...dentro... ...y tenga en cuenta el ruego de que sea por la tarde... ...ya vamos a empezar... ...y tú más... ...ya empezamos y tú más... ...cuándo me has hecho... ...tú no me vas a gritar Javier, por favor... ...cuándo me has pedido... ...cuándo... ...cuándo me has hecho a mí... ...a mí... ...estando la oposición... ...o a otros que están en la oposición... ...me has hecho un pleno... ...con diez minutos de antelación... ...diez minutos de antelación... ...avisando sin avisar... ...y nada... ...bueno... ...buy bien... ...buy bien... ...qué le parece entonces que hagamos... ...le estoy dando la que me dé la solución... ...no, Ana... ...quiere hablar... ...la señora tenía que haber dos testantes... ...que quiere usted que hagamos... ...le estoy diciendo... ...que pasamos al segundo punto... ...no, Ana quiere hablar... ...no, Ana quiere hablar... ...habla Ana... ...¿puedo hablar, alcalde? ...sí, sí, como no... ...gracias... ...eh... ...yo quería dar lectura... ...a lo que hemos preparado... ...sobre el plan de ajuste... ...y a juntarlo en acta... ...creo que va a ser suficiente... ...y que no creo que haga falta... ...traer otro día... ...el plan de ajuste al pleno... ...si consideran todos que sí... ...pues estudiando el informe de la secretaria... ...si es que es revelador... ...y nos dice algo... ...que no diga el texto que traemos... ...pues si les parece a todos... ...lo podemos hacer... ...pero me gustaría dar lectura a esto... ...porque lo quiero apuntar en el acta... ...y quiero que los vecinos lo conozcan... ...ya, ya, pero bueno... ...exactamente... ...también tenemos que nosotros... ...que decir algo... ...por algo que tenemos ahí también... ...por eso decía antes... ...que queremos contestar... ...a todo lo que ustedes... ...ustedes quieren hablar... ...pero no va a hablar usted... ...de lo que ustedes solamente quieren hablar... ...tenemos que hablar de todo... ...porque sepa todo... ...tanto del punto número 2... ...punto número 4... ...sobre todo... ...sobre todo... ...entonces quiero decir... ...usted puede leer perfectamente... ...ese informe que yo leeré otro... ...vale, se lo agradezco... ...de cualquier manera... ...yo entiendo lo que me está diciendo... ...pero los que solicitamos plenos... ...les recuerdo que somos nosotros... ...y nosotros decidimos... ...sobre qué punto solicitamos el pleno... ...exactamente, claro... ...que es lo que dice el... ...el que se tiene que defender suyo... ...pues ya lo tenemos... ...no, no, yo creo que precisamente... ...usted no, alcalde... ...porque todo esto con usted... ...es que ni va ni viene... ...perdóneme... ...no lo digo por ofensa... ...lo digo porque usted no estaba... ...no, no, 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 no... ...pero bueno, déjole... ...entonces quiero decir... ...que es que al que menos le afecta... ...todo esto es usted... ...ya, ya... ...pero sí que... ...a mí me gustaría que lo conociera... ...y que además... ...bueno, si tuviera cualquier duda... ...nos lo dijera... ...en primer lugar debemos dejar constancia... ...que no existe informe... ...por parte de la intervención municipal... ...habiendo sido pedido el informe acerca de este punto... ...en dos ocasiones... ...no ha sido entregado a los señores concejales... ...ninguna de ellas... ...y tampoco completa las carpetas de esta sesión... ...la primera ocasión se alegó por parte de la intervención... ...que no se había solicitado en el tiempo legalmente establecido... ...ya que desde la solicitud del informe... ...hasta la convocatoria del pleno... ...no existía el plazo de diez días... ...los señores concejales anularon por este motivo... ...exclusivamente aquella sesión plenaria... ...el 21 de noviembre de 2016... ...con registro 5609... ...se solicita informe preceptivo legal... ...sobre el plan de ajuste del 2012... ...a la señora secretaria interventora del Ayuntamiento de Fresno de Torote... ...con la firma de cinco concejales de once que tiene la corporación... ...un cuórum más que es necesario... ...para cumplir con el trámite mencionado... ...el artículo 173 del ROC... ...dice que uno de los supuestos... ...en que debe de emitir informe la secretaria del Ayuntamiento... ...es cuando lo soliciten un tercio de los concejales de la corporación... ...no olvidemos que la secretaría... ...es una de las funciones públicas necesarias... ...en todas las corporaciones... ...comprensiva de la fe pública... ...y el asesoramiento legal preceptivo... ...sin embargo, la titular de la Secretaría de Intervención... ...doña Mercedes Sánchez... ...dice que esta petición no se ha realizado... ...con el cuórum necesario... ...y por tanto no realiza informe a los señores concejales... ...ni se presenta en las carpetas de la documentación del Pleno... ...recordemos lo mencionado en el párrafo anterior... ...debe de ser un tercio de concejales... ...quien lo pide... ...en nuestra corporación somos once concejales... ...y un tercio sería 3,66... ...aunque interpretemos que fuera... ...cuatro el mínimo de concejales... ...que deben solicitarlo en este caso... ...han sido cinco, por lo que el requisito está cumplido con creces... ...sin embargo, nuestros derechos se ven mermados... ...por este tipo de actuaciones... ...el derecho a la información de los miembros electos... ...de las corporaciones locales... ...está recogido en el artículo 23 de la Constitución Española... ...que se viene infringiendo en esta institución desde hace años... ...tanto por otros alcaldes electos... ...como en el caso de Mariano Blanco... ...como por parte de la propia titular de la intervención... ...el Pleno fue solicitado el 30 de diciembre... ...un mes y unos días más tarde... ...el alcalde no se ha pronunciado al respecto de la convocatoria... ...tal y como se le solicitó... ...se le dijo expresamente que por favor lo convocara por la tarde... ...a partir de las seis... ...y así permitir al mayor número de vecinos posibles que asistiera... ...el día 24 de enero el Pleno queda convocado automáticamente... ...el décimo día a las doce de la mañana... ...y así se nos comunica por parte de la secretaria... ...sin embargo, las carpetas no están preparadas... ...seis días después de esta comunicación... ...incumpliendo así el artículo 84 del ROD... ...que dice textualmente... ...toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día... ...que debe servir de base al debate y en su caso votación... ...deberá estar a disposición de los miembros de la corporación... ...desde el mismo día de la convocatoria... ...en la secretaría de la misma... ...el día 30 de enero se solicitan las carpetas... ...de esta sesión plenaria de administración... ...y se nos comunica mediante correo electrónico... ...que no están a disposición nuestra... ...ya que la secretaria no las ha dejado... ...incumpliendo por tanto el Real Decreto 2568 barra 1986... ...en la carpeta de la sesión plenaria... ...existe una única comunicación del año 2013... ...por parte de la intervención al Ministerio de Hacienda... ...y Administraciones Públicas a partir de ahora MINAP... ...en el informe que solicitamos a la intervención... ...preguntamos si solicitamos las comunicaciones... ...realizadas al MINAP, informe no realizado... ...pues bien, esta comunicación que entendemos... ...es la única que se realiza... ...esa petición del MINAP... ...que unas semanas antes, en febrero del 2013... ...le dice a esta entidad... ...que el 31 de enero finalizó el plazo de presentación... ...e informe de ejecución del plan de ajuste... ...según orden 2105 barra 2012... ...y que según su información no consta... ...que este Ayuntamiento haya remitido el indicado informe... ...se requiere al Ayuntamiento y se le concede... ...un plazo de 15 días naturales... ...y dice expresamente en todo caso... ...siempre antes del 8 de marzo... ...este documento no consta en la carpeta... ...de la sesión plenaria... ...no nos constan más comunicaciones después de esta... ...y tampoco se aporta en la carpeta de la sesión plenaria... ...sin embargo, el Real Decreto 7 barra 2012 de 9 de marzo... ...por el que se crea el pago a proveedores... ...y modifica el Real Decreto 4 barra 2012 de 24 de febrero... ...por el que se determinan obligaciones de información... ...y procedimientos necesarios para establecer... ...un mecanismo de financiación para el pago... ...a los proveedores de las entidades locales... ...en el título tercero... ...recoge un único artículo... ...en el que se establece la necesidad de presentar... ...un informe anual del interventor de la entidad... ...relativo a la ejecución del plan de ajuste... ...esto será trimestral en provincias o comunidades autónomas... ...y para municipios de más de 75.000... ...además hay que recordar... ...que el antiproyecto de ley de estabilidad presupuestaria... ...encuadra la actividad presupuestaria de las administraciones... ...en un marco plurianual... ...que afecta tanto al propio presupuesto... ...como a aquellas situaciones que requieren... ...la elaboración de planes de equilibrio... ...estos proyectos debieran ser congruentes... ...con lo reflejado en el plan de ajuste... ...debieran de tener los suficientes ingresos... ...para poder asumir los gastos... ...y cumplir con la financiación que se ha aceptado... ...a través del plan de ajuste... ...bien, en esta entidad no existe presupuesto... ...desde el año 2012... ...y tampoco se han llevado a cabo... ...los recortes y los ingresos... ...que se habían realizado en el supuesto del plan de ajuste... ...supuesto que puede ser actualizado año a año... ...según se nos dijo a nosotros directamente en el Minato... ...sin embargo, la intervención de este ayuntamiento... ...entre los meses de enero y febrero del 2016... ...hice un informe acerca del proyecto de presupuesto... ...que elaboró el equipo de gobierno anterior... ...en el cual informaba desfavorablemente al presupuesto... ...porque no cumplía con el plan de ajuste... ...y nosotros le preguntamos a la intervención... ...¿qué plan de ajuste? ¿El que no ha cumplido el equipo de gobierno de Mariano Blanco... ...que fue quien lo suscribió en el Minato... ...el que usted no ha informado debidamente año tras año... ...ni ha actualizado según las realidades de este ayuntamiento... ...y según la realidad económica de este municipio... ...el proyecto de presupuesto al que la intervención informó... ...desfavorablemente tenía equilibrio presupuestario... ...y contemplaba suficientes ingresos... ...para poder cubrir todos los gastos presupuestados... ...también reflejaba partidas presupuestarias... ...para la creación de dos plazas de policía... ...una plaza para otro funcionario... ...que pudiera en caso de ser necesario... ...cubrir a la titular en alguna ausencia... ...bien de enfermedad o simplemente vacacional... ...además reflejaba la desaparición de los sueldos de los políticos... ...y una rebaja en el complemento específico... ...de la funcionaria titular de la intervención... ...para poder dar cabida a otro funcionario... ...que como hemos dicho anteriormente... ...impidiera que esta administración... ...se quedara de nuevo bloqueada... ...en ausencia de la titular... ...¿serán estos en verdad los motivos... ...que tenía la intervención para informar desfavorablemente? ¿Por qué el resto de la corporación... ...votó en contra de un proyecto de presupuesto equilibrado... ...transparente con los gastos... ...y que beneficiaba al pueblo, a nuestro pueblo... ...para poder tener más servicios, más seguridad... ...y comenzar una etapa económica saneada? ¿Por qué todos se ciñieron al informe de la titular... ...cuando primero no es vinculante... ...y luego, como estamos analizando... ...ni siquiera era coherente? Si hablamos de la comunicación que se hizo al Minab... ...una sola vez y por requerimiento expreso de este organismo... ...se ve que los datos no son los que se envían en el 2012... ...la casilla de ingresos financieros... ...hace mención a la cantidad que se solicitó... ...1.369.350. Sin embargo, esta cantidad fue aminorada por el Ministerio... ...y solo se nos concedió un total de 811.800. Sin embargo, en la comunicación se habla de 911.800. Entendemos que debe ser un simple error... ...como otros tantos que existen en los datos de este Ayuntamiento. Lo que llama poderosamente la atención... ...es que no se haya actualizado el plan de ajuste a nivel interno. Es decir, cuando el equipo de gobierno anterior... ...que ha sido decidido por Javier Laguna... ...a él se le entrega el plan de ajuste por parte de la intervención... ...y se le dice sin más, esto hay que cumplirlo... ...con respecto al proyecto de presupuesto que se estaba elaborando... ...se entrega un Excel inicial que se trajo al Pleno del 2012... ...con la cifra de ingreso financiero de 1.369.350. Esta cifra, que luego es aminorada por el Ministerio... ...como hemos explicado, cambia significativamente... ...el resto de cifras del plan de ajuste. ¿Por qué nunca se modifica? ¿Por qué no se modifica para hacer entrega de ello... ...al equipo de gobierno anterior? Desde luego es una negligencia importante de la intervención... ...bien por omisión o por otros motivos, no vamos a entrar en esto... ...pero sí la dejadez o el abandono en el mejor de los casos... ...de esta cuestión, que parece ser tan importante... ...como para incidir en el informe de un proyecto presupuestario. Con respecto a los ingresos, debemos reseñar... ...que se debiera haber incrementado el ingreso de tasa de basura... ...desde el año 2009 que Mariano Blanco hizo la ordenanza. Al no haberlo hecho, era del todo imprescindible... ...hacerlo a la firma del plan de ajuste. Sin embargo, esta medida la tuvimos que tomar nosotros. Con respecto a los ingresos de IBI... ...dice la remisión del plan de ajuste al Ministerio... ...y transcribo literalmente según consta en el documento... ...que aparece en la carpeta del Pleno. Medidas para incrementar los ingresos de los capítulos del 1 al 5. Capítulo 1. Impuestos directos. IBI. No se prevé cambiar la ordenanza fiscal regular o dada de IBI. No obstante, y debido a la entrada en vigor... ...de la nueva ponencia catastral... ...se prevé duplicar la recaudación de este año. Se intensificará el suministro de información al catastro... ...para la incorporación de nuevas construcciones... ...en el padrón del impuesto de bienes inmuebles. Esperamos un fuerte crecimiento o incremento en este impuesto... ...dado que contamos desde el año 2006 con un plan general de ordenación urbana... ...que prevé un incremento de 2.800 viviendas. ¿Cómo se puede explicar que se diga esto cuando se nos había dicho a los vecinos... ...que estaba al habla con catastro para solicitar una bajada de la ponencia de valores? ¿Y así puede reducir el impuesto? ¿Cómo podemos explicar los datos que se han mencionado? ¿Por qué aparecen datos de ingresos de subvenciones... ...cuando luego se dice que no dependen de actuación municipal? ¿Es del todo incongruente y negligente que se presupuesten ingresos... ...de otras administraciones que no sabemos si van a existir o no? ¿Es falta a la realidad presupuestaria infringir los presupuestos... ...los principios presupuestarios básicos y elementales? Y más aún, ¿cómo podemos explicar que esto aparentemente se ha enviado en el año 2012... ...pero habla de liquidaciones presupuestarias del año 2008? ¿Acaso el documento que se nos facilita en esta carpeta del pleno... ...que habla del plan de ajuste del 2012... ...es la remisión del plan de saneamiento del año 2009? Efectivamente es así. Es el documento de remisión del Real Decreto 5 barra 2009. Por favor, ¿puede la intervención explicar qué hace en esta carpeta... ...y por qué no aparece el documento del plan de ajuste del Real Decreto 4 de 2012? Creemos que no debemos emplear más tiempo en analizar la falta de incumplimiento... ...del plan de ajuste, tanto en las medidas adoptadas desde el Pleno... ...en materia de reducción del gasto... ...que según informe de la Secretaría Interventora de fecha 28 del 3 del 2012... ...con registro de entrada 592... ...debían ser decididas por Pleno y que nunca se llevó a cabo. Señores, por favor. Sí, lo que ocurre también es verdad... Es que es un texto largo, yo lo entiendo. Es un texto largo, pero es que tiene que constar en acta. Es que tenemos acordado. Yo intento ser y recortar tiempo lo que cosa que no hace los demás... ...porque la verdad son datos que son perfectos y serán todos... ...pero yo creo que, hombre, estamos un poco aburriendo un poco al personal. Yo lo siento, yo lo siento. Les pido a todos disculpas y les aburro. Yo quiero ser prudente... ...pero es que es imprescindible que esto conste en acta. Quiero ser prudente... ...es algo importante y de trascendencia importantísima para el municipio... ...pero tenemos acordado una intervención y una de... Siento, discúlpenme, pero tengo que terminar... ...y proceder a que se incluya en el acta. Venga, estoy terminando, por favor, Ana. Venga, vamos a callarnos. Vamos a callarnos, por favor. Venga, sigamos. Solo en la única sesión que se dedicó al plan de ajuste se dijo por el señor Blanco... ...y el señor Ramírez que se reducirían los gastos entre un 20 y un 30% del total... ...y que había tiempo hasta el 31 de mayo y ya se llevarían a pleno... ...no teniendo constancia por estos concejales que esto se haya producido nunca. Solamente, y a modo de ejemplo, diremos que si el proyecto que se nos presentó... ...se solicitaba una reducción de gasto en el capítulo 1 de personal para el año 2012... ...de 372.000 euros, el resultado presupuestario fue de 750.000... ...cuando en el año 2011 era de 283.000, por lo tanto, un incremento y no una reducción. Con respecto al ejercicio 2013 ocurrió lo mismo. Se propuso una reducción de 520.000 y nos encontramos con una liquidación presupuestaria... ...el capítulo 1 de 1.589.199. Por lo tanto, tampoco existía esa reducción ni respecto del 11 ni respecto del 12. Solicitamos al señor Alcalde que tome las medidas necesarias para solucionar... ...todas estas negligencias que afectan y menoscaban los intereses municipales y generales del pueblo. Muchas gracias. Gracias a todos. Por favor, quiero hacer constar que se incluya esto que está registrado en el acta. Por acusiones. En primer lugar, como ha quedado acreditado, yo a la petición de ustedes, el día 15 de diciembre del 2016... ...con registro de entrada 5.922 dejé hecho un informe a petición de los señores concejales... ...a Isabel, Ibis, Hipólito, Don Luis Miguel, Rodríguez San Pedro. Según escrito con registro de entrada 5.609 barra 2016 de fecha del 15 de noviembre. Y aquí está el informe emitido. Si les ha llegado a ustedes o no, ya no es mi competencia, lo que me hiciese a ustedes es la documentación. Segundo, en relación con lo que usted comenta del plan de ajuste, el plan de ajuste, esto que usted conoce... ...ya ha sido aprobado por el Pleno y fue aprobado por el Ministerio de Administraciones Públicas... ...ya se consta en la carpeta del Pleno. De la documentación que obra en la carpeta del Pleno, ustedes saben y conocen perfectamente... ...que ese plan de ajuste se quedó en el Pleno del año 1992, que se traería al Pleno. El Pleno tenía que decidir qué partidas en concreto tenía que disminuir. Y eso no se trajo al Pleno. Y ya no es competencia de la Secretaría de Reventura el convocar ni determinar... ...en qué partidas concretas tiene que reducirse el plan de ajuste. Respecto a mis informes del presupuesto, como usted dice, mis informes no son vinculantes... ...y ustedes han tenido la posibilidad de traer al Pleno todos los proyectos de presupuesto... ...que ustedes han estimado. Nada más. Por ilusiones, señor alcalde, rapidísimo. Treinta segundos solo, por favor. Con respecto al... Vamos a ir terminando ya, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ir terminando. Con respecto a lo que acaba de decir la intervención sobre que había que reducir las partidas de gastos... ...y traerlas al Pleno y nunca se hizo. Efectivamente, pero sin embargo usted sí que mandó reducción de partidas de gastos... ...el Ministerio. Muchas gracias. Venga, por favor, treinta segundos y pasamos al siguiente punto. Yo quería... ...que dice la Secretaría de que sí que nos contesta el informe. Lo que no entiendo entonces, si nos ha contestado ese informe, lo primero, ¿por qué no lo han remitido? Lo segundo, ¿por qué no lo meten en la carpeta? Y lo tercero, ¿por qué hace este informe en la carpeta plenaria en la que dice que no se le han solicitado con quórum suficiente? Si se le ha solicitado y nos ha contestado, lo suyo es que hubiera metido los informes que ella ha contestado en las carpetas. No que nos conteste con un informe en el que no hay quórum, dice. No lo entiendo. Porque la petición de ustedes del pleno es del día treinta de noviembre. Y yo, la petición de ustedes del anterior pleno, fue contestada con este informe. Entonces, ustedes hacen la petición el día treinta de diciembre. De la solicitud del pleno. El día treinta de diciembre. Del pleno, no de los informes. El día treinta de diciembre hacen ustedes la petición. Claro, y los informes el veintiuno. Pero mi informe ya estaba hecho de antes. Si no ha sido metido, pues ha sido por un error o ha sido un descuido o tal. Pero yo sabía que esa petición de ustedes, de informe, estaba emitida. Sí, pero es que no ha metido ninguno de los informes. Y vuelvo a decir, y hace un informe diciendo que no se le ha solicitado concordo. Bueno, yo creo, tampoco voy porque se le ha demasiado cansado leer el informe que se hizo en su día por parte de la secretaria interventora. Que como bien he dicho, es verdad, de que está metido, registrado por lo menos aquí está la fecha del quince de diciembre. Cuando ustedes han solicitado el treinta de diciembre el pleno. Por lo tanto, yo creo que este estaba mucho antes contestado, antes de que ustedes metieran el pleno. Entonces, ella contesta el treinta de diciembre a su petición de pleno. Pero que no tiene... Cuando dice que tiene que ser con tres, como mínimo con cuatro concejales para emitir informes. Paco, que no estás entendiendo. Sí, estoy entendiendo. No, no, o sea, que nos está contestando que no se han pedido los informes. Este informe es el que mete en la carpeta del pleno, del veintiséis de enero. El veintiséis de enero hace ese informe a la contestación del pleno del treinta, cuando se le ha pedido el veintiuno de noviembre. Vamos a ver. Pero vamos a ver, está contestada vuestra petición a todos los concejales, está contestada el día quince de diciembre. Sí, pero nosotros no tenemos constancia. Bueno, vamos otra... Vale, volvemos otra vez al tema. Si es que yo no quiero llevar razón, te estoy diciendo que qué... Bueno, vale, ¿qué hacemos? A ver, vamos, ya lo habéis dicho, se ha leído el informe que habéis querido leer y punto. Yo creo que vamos a darle agilidad, no por agilidad, sino vamos a ser... Joder, darle un poco brillo, como se suele decir a esto, ¿no? O seguimos rematando, tú llevas razón, tú llevas razón, ¿es verdad que había que meter esto? Pues seguro que sí, sí, había que meterlo. No ha pasado. Te ganó un tiro, matado, matame a mí, si quieres. Te voy a pegar un tiro, me quedo... A poco, por Dios. Pero... Simplemente estoy diciendo que se ha confundido y no se ha pedido. Correcto. ¿Vale? Ya está. Correcto. Pero, ¿por qué hay un informe con fecha del 26 del 1 del 2017, diciéndonos, diciéndonos que no somos quórums suficientes para pedir un informe? Porque ustedes hacen una petición el día 30 de diciembre. Esa es la petición del 30 de diciembre. A ver, porque nosotros tenemos que hacer la petición del pleno con diez días después de haber solicitado los informes. Si yo solicito un informe el 21 de noviembre, dejo pasar diez días y solicito el pleno. El pleno se solicita un mes después y después se convoca. Entonces, entiendo que hay negligencia. Negligencia por parte de la secretaria, porque si yo le pido un informe y ahí mismo ella me dice que debo de respetar el tiempo suficiente para pedir luego la sesión plenaria en la que se va a tratar ese informe, yo espero el suficiente tiempo, tanto como mes y medio. Y pido el pleno. Y aún así me vuelve a decir que no he pedido el informe con el cuórum suficiente. Negligencia. Bueno, vamos a pasar al segundo punto del orden del día que estáis pidiendo vosotros. Es el tema, según leo textualmente, el expediente actualizado del concesionario. Estamos hablando, como lo dicen ustedes, del concesionario don Feliciano Botija del Mercado Municipal sobre el incumplimiento en materia higiénico-sanitaria según lo de danza local en materia económica. Posible ese acuerdo con el actual equipo de gobierno. Responsabilidades otorgadas por el equipo de gobierno actual de este concesionario con respeto al espacio completo del mercado municipal. Si existe acuerdo verbal o cualquier documento que se desplame estas concesiones o responsabilidades de otorgada. Informe preceptivo de la intervención sobre el expediente completo que consta en la administración de esta entidad local. Yo quiero recordar, si no me decís que no se ha sido pena decir, de que en este proceso había, si no me equivoco, una instructora que era doña Ana Arias sobre este... Vale, vale, pues venga. Tú que eres el concejal de comercio, pues muy bien. Perdón, si no hay ningún estudiante, ¿dónde hay aquí? Paco tiene la palabra. A mí por petición que me ha solicitado el adjudicatario señor Laguna, quiero hacerle a la señora instructora doña Ana Isabel Arias López del expediente CT01-16. Primera pregunta, ¿qué trámites se ha realizado en dichos asuntos desde su inicio de la fecha 16 y 17 de agosto del 2016? Ha leído ya la carpeta usted anteriormente. Si me quiere contestar, me contesta, si no, yo no tengo ningún problema. No, no, yo tampoco, le estoy pidiendo la carpeta. Si no, le leo la segunda pregunta. Sí, sí, puede leer la carpeta. Cuando me deje la carpeta, luego me vuelve a hacer la pregunta, porque ya tengo... Vale, perfecto. Doctora, de algo que no es un expediente disciplinario, sino un expediente de administración, las cosas estas son distintas, ¿eh? No es un fin. Nadie nos senta. Gracias. Gracias. Es verdad, coño. Es que te ha dejado el mando ahí, no me lo pongo. Sí. ¿Me puede dar una referencia, por favor? Cáceres Teruel 01 barra 16. ¿Es usted la instructora o no es la instructora? No, no sé. Cáceres Teruel 01 barra 16. Cáceres Teruel 01 barra 16, dice usted. Pero si esto es un documento que usted... Que no tiene validez, ¿no? Perdona, pero este documento de Rocío Almagro... Yo lo que me gustaría es que me contestara a la pregunta que yo le digo. Pero, pero... ¿Usted ha hecho algo referente a este expediente? Pero que es que no sé de lo que me está hablando usted. Me da un número de documento... ¿Puedo decir que yo tengo un expediente en el cual usted está nombrada como instructora? No, hombre, pero tiene la palabra él. A ver, pedir la palabra... No, hombre, es que la palabra la tengo yo, pero la introducción lo hace ahora. ¿Pero qué introducción si yo no he hablado? Solamente, ¿quieres que te vuelva, por favor, te vuelva a repetir la pregunta? No, 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 tranquilo, tranquilo. A mí si no me dices... Perdona. Pregunta a la instructora sobre el expediente... Perdona. ...CT 01 barra 16, doña Ana Isabel Arias López. Que transmite y ha realizado... Que me diga que ha realizado durante el expediente este asunto de iniciación... ...día 16 y 17 de agosto del 2016. ¿CT 01 barra 16? Sí. Mira, yo, el documento que me estás diciendo está aquí y dice que doña Rocío Almagro, exconcejal de este ayuntamiento, a la cual después de esta sesión voy a llamar para que me ratifique que ella ha hecho este informe. Este documento no tiene nada que ver conmigo, el que tú me estás nombrando. Es un documento de un expediente que hace Rocío Almagro... ¿Me ha presentado el adjudicatario si tiene que ver contigo? Que venga el adjudicatario. Pues evidentemente este documento, como sabe perfectamente el adjudicatario y otras personas, no tienen nada que ver conmigo. Y yo lo que voy a ratificar es que la señora Rocío Almagro, que además no tiene ninguna competencia municipal en este ayuntamiento, haya hecho esto. Lo primero. Porque lo que yo hice en su día fue requerir un informe al técnico municipal, don Enrique del Castillo, y lo hizo. Y en base a ese informe y a otras quejas, vamos a decir así porque no hay una denuncia oficial en la Guardia Civil, quejas que se han hecho en esta Administración sobre falta de calidad en los alimentos que se están comercializando desde el local en cuestión del que estamos hablando, se solicitó al técnico que hiciera esa inspección. Eso es lo que yo he hecho. Esto que tú dices no tiene nada que ver conmigo y me gustaría, insisto, tener la veracidad de que Rocío Almagro lo haya hecho. ¿Sí o no? ¿Tú eres la instructora de este expediente? ¿De esto? ¿De esto? No. ¿De esto yo no sé lo que es esto? Del expediente CT01-16. Paco, de esto yo no sé lo que es. He tenido conocimiento, perdón, además te digo, he tenido conocimiento después de estar nosotros en el equipo de gobierno, y si quieres buscamos el registro porque creo recordar que se registró después, aunque se haya hecho antes. ¿Me permite que te haga la segunda pregunta? Por supuesto. Correcto. Si me vas a permitir contestarte, claro. Pregunta a la señora instructora del expediente CT01-16, doña Ana Isabel Arias López, si ha suspendido el plazo de resolución de dicho expediente y si para hacer efectivo el mismo, consta su notificación fehaciente al adjudicatario. No soy instructora de nada que tenga que ver con esto porque no he tenido conocimiento de esto. Me limito a leer. Mire, Paco, usted limítese a lo que quiera. Si pides la palabra te contesto, pero no has pedido ni la palabra. Entonces, el provocador no soy yo, eres tú. Tú eres un provocador. Un momento, ¿vale? Por favor. Vamos a llevarnos que lo estamos llevando bien. Venga. Pide la palabra y yo te contesto. Vamos a... Por favor. A ver. Perdón, perdona. No, perdona un segundo a lo que tú me has dicho. A la segunda, a la segunda. A la segunda, ¿qué me contestas? Porque traéis un documento que no está registrado cuando esto está en el registro registrado y se ve que el registro es del mes de octubre. Porque traes un documento que no tiene registro de fecha de septiembre. Yo estoy leyendo esto como concejal de comercio a petición de la adjudicatoria. Muy bien. Y yo, como contesto... Yo te hago unas preguntas, tú me contestas, pero no vamos a hacer una letanía cada vez. No, 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 no. Es que esto no es un juicio. No, bueno, es que esto no es un juicio. Entonces, tú puedes hacer las preguntas que consideres y yo sí considero que te las contesto. Pero no como tú consideres con un sí o no. Yo te contestaré lo que creo que te tengo que contestar. Aunque a ti no te guste y sea una letanía. No, que no, Ana. Que me parece además de mal gusto lo que acabas de decir. Me parece bien que conteste. Pero contéstame a la pregunta, por favor, simplemente ya está. Ya te he contestado y te he dicho que por qué me traes un documento que tiene registro de entrada en esta administración después de que se hizo una moción de censura y, sin embargo, me lo traes sin ese registro para que se piense todo el mundo que yo conocía esto. Esto se ha hecho en el mes de septiembre y se ha registrado después de la moción de censura. Evidentemente yo no lo conocía. Tú no eres la instructora de este expediente. ¿De esto? No. ¿De esto? No. ¿De esto? No. Un momentito. Y, por favor, requiero el documento registrado, alcalde. Un momentito, vamos a ver. Yo creo, si me permitís una cosa, está claro. Por favor. Octubre, septiembre y hay un documento como esto que tiene registro de entrada después de la moción de censura porque lo he visto yo. Yo quiero dejar claro una cosa, por favor. Encerronas las justas. Encerronas las justas. Francisco Gala. ¿Este expediente lo firmaste tú o no lo firmaste? No. ¿Esto? ¿Esto? Está firmado por Rocío Almagro. No, perdona. Está firmado por Rocío Almagro, supuestamente. Lo cual ya te digo que además me extraña. No, no, no. No tiene que ver nada el informe de Rocío con lo que si tú eres la instructora ya firmado el expediente. Por los concejales, tanto Iris, como Javier, como El Cólito. Ellos han propuesto cuatro puntos que tenemos que debatir. En el primero hemos tenido nuestra acta, bueno, el segundo, tercero y cuarto. Vamos a seguir. Y al cabo, son ellos los que tienen que decir qué quieren y qué pregunta. Y que al exponer estos puntos, qué es lo que quieren exponer. Entonces, que hagan su exposición. Y esta corporación, si tenemos los datos, les contestaremos a lo que sabemos. Es decir, porque otra cosa es decir, ahora mismo no, creo que no cabe aquí. Pero yo le quito que si me digan las preguntas. Alcalde, pero es que aquí se hace al revés. Sí, sí, pero son ellos los que tienen que decir. Yo le leo todas las preguntas y luego ella que haga las preguntas. Bueno, pues vamos a empezar de nuevo. Esto no funciona así. Cuando tú quieras hacer eso, convocas tú el pleno y tú traes el punto. O sea, yo me tengo que tragar. Claro. Y te tiras cinco minutos leyendo ahí y sacas cinco de diez años atrás. Y tú no puedes permitirme a mí que yo te haga las preguntas. Sí, pero después de nuestra exposición. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tú quieres, Ana? No, 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 no. Como dice la ley. Ya está bien. Como dice la ley. Vamos, por favor. Primero exponemos. Y además, te lo ha dicho muy claro el alcalde. ¿Puedo continuar, señor alcalde? Vamos a relajarnos. Lo que tienes que hacer es hacer caso a tu alcalde, que parece que tiene bastante más consentimiento. Un momentito, un momentito, vamos. Vamos a ver, Paco. Tienes que... Venga, termina y... Cuarta. Pregunto a la instructora del expediente ZZT01-16, doña María, doña Ana Isabel López se considera ajustado a derecho que en el supuesto técnico del ayuntamiento realice supuestas funciones identificándose únicamente y exclusivamente con un DNI. Quinta. Pregunta a la instructora del expediente ZZT01-2016, doña Ana Isabel Arias López, que manifieste si el excelentísimo Ayuntamiento de Freno de Torote-Saracine tiene competencias en materia higiénico-sanitaria y específicamente en qué fecha fueron delegadas esas atendiciones al Ayuntamiento de Freno de Torote-Saracine por la Comunidad de Madrid. Sexta. Pregunta a entregar copia a la instructora del expediente ya dicho anteriormente, mencionado anteriormente, doña Ana Isabel Arias López, de la circular sobre la aplicación del Instituto de la Caducidad en los procedimientos de la solución constructural, con oposición del contratista emitido por el Consejo Constructivo de la Comunidad de Madrid, para que aprenda algo sobre este tipo de procedimientos antes de aventurarse a experimentar con gaseosa y, sobre todo, en perjuicio de los vecinos del pueblo. Séptimo. Teniendo en cuenta que el plazo de resolución del expediente es de tres meses, según lo dispuesto en el artículo 42.3a de la Ley de Procedimientos Administrativos y que, desde el inicio del expediente 16 y 17 de agosto de 2016, han transcurrido exceso del mismo. En calidad de primer teniente alcalde, con delegación del alcalde, por ausencia del mismo, el 17 de agosto firmo un documento en el que se dispone a acumular al expediente de resolución de contrato abierto con fecha 16 de agosto la situación de grave incumplimiento de obligaciones de pago del canon que viene obligado el contratista y que ascienden a 4.503 euros con 12 céntimos. Es decir, se continúa un trámite administrativo de deudores y lo hago en calidad de teniente alcalde con firma delegada de alcaldía. En segundo lugar, el informe técnico consta aquí de un técnico acreditado no solo en esta entidad local, sino también en otras como Daganzo, donde también ejerce sus funciones. Con un DNI, pues si tenían alguna duda, ¿qué hubieran llamado? Le conocen de sobra porque a él le preguntaron quién les hacía el proyecto y él les dijo que X, otra persona. Fíjate si conocen de sobra, que es el técnico municipal, como para que cuando vayas a hacer una inspección diga que es que se identifica con un DNI, como si no hubiera sacado el DNI porque le conocían previamente desde hace años. En tercer lugar, con este número de referencia que tú has dado, insisto en que se ha colado un expediente de parece ser algún tipo de informe por alguien que dice ser Rocío Almagro, que yo no sé si es ella o no, que dice que hay cosas que están subsanadas y no sé esta persona qué capacidad tienen y qué competencias en esta administración. Además de eso, el informe que se hizo, este técnico recibió un correo electrónico por parte de alguien de esta corporación, de este equipo de gobierno actual en el que se le solicitaba que cambiara ese informe y dijera que estaba todo bien. Y parece ser que el técnico emitió otro informe nuevo, en el que se ratificó en los 32 puntos en los que se incumplía por parte del concesionario. Competencias higiénico-sanitarias, desde que el señor Mariano Blanco y la concejal en esa época, Rocío Almagro, hicieron traer a pleno una ordenanza en materia de comercio minorista higiénico-sanitaria y se aprobó por el pleno de la corporación. ¿Cuáles son las competencias? Las que rezan esa ordenanza. Ni una más ni una menos. Supongo que conoce la ordenanza, ¿verdad? Muchas gracias, alcalde. Por mi parte, nada más. Bueno, yo creo que… No, yo quería terminar ya diciendo, al informe que me pidió el señor Laguna, que Feliciano Laguna Botija a fecha de hoy está a cero. Simplemente quería hacer el comentario… Sí, está. Aquí tengo el informe. Si quieres tener… El informe de intervención, ¿qué debería estar? El informe de intervención, ¿qué debería estar? A fecha de hoy está. Yo le digo desde que le pedí yo el informe… Él ha hecho sus pagos según tenía contrato. Al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre él podía liquidar el cano hasta el día 31 de diciembre. Sí, pero si no recuerdo más por lo que he visto en la carpeta del 31 de diciembre, de diciembre, ¿eh? Vamos a estar hechos en enero. En enero. No estaría saliendo de diciembre. De todas formas… No, no. Todos sabemos, Javier, que hay unas fiestas que tal… A mí me da igual. A mí, personalmente… Yo quiero decir una cosa, si me permitís, antes de dar la palabra que ha pedido la palabra Luis Miguel, yo quiero decir una cosa. Es decir, yo no sé por qué estamos de alguna forma… Bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Fijándonos solamente en un tema, cuando quizás el problema que hay en el centro comercial, y lo sabemos todos, no solamente los de esta corporación, los políticos también, los vecinos, hay un problema que se viene arrastrando de hace tiempo. No por… Será por falta de, como suelo decir yo, de clientes o por lo que sea, pero sabéis perfectamente que hay un problema no solamente con el señor Botija que ha habido… Creo que sí, señor Botija, estamos hablando, sino de… Creo que ahora mismo estoy hablando de memoria de un 90%, si no quizás más, que tienen débitos con este ayuntamiento de todos los… Al día de hoy. Entonces, estoy hablando de memoria, ¿eh? Bueno, quiero decir con esto de que es verdad que, como suele decir, el negocio no da para más, pero a lo mejor tendríamos que hacernos ver tanto la ordenanza, tanto en sus pagos, en sus cuotas de metro cuadrado, en su tema de… Eso nos toca a nosotros, de promocionar, el comercio, en fin, de hacer una serie de actividades para que esto fuera un poco más bonito, ¿no?, para los comerciantes. Pero es verdad que a día de hoy hay muchos débitos, de muchos, muchos débitos que tienen con este ayuntamiento, pero entre ellos, pues porque no hay negocio. No sé si quiere hablar, Javi, o Luis, quería la palabra a Luis Miguel, pero vamos. ¿Pero que conteste Javier a lo que ha dicho, porque no quiero que quiera contestar rápido? A día de hoy creo que son… Creo que son seis, seis locales que están, seis actividades hace año, ¿no? Sí. ¿Y usted me dice que el 90%… Estoy hablando de memoria, no sé si el 90%… No, no, si el 90%… Actualmente, actualmente, al corriente de pago está la mayoría, actualmente, yo no me lo encontré así, pero, oye… ¿No te lo encontraste así? No, me lo encontré con deuda de todo el mundo. ¿De todos? Quitando dos, quitando dos adjuditarios, lo demás debía en deuda. Actualmente hay dos personas que están ya avisadas y está controlado, pero, afortunadamente, los pagos están bastante ajustados. Claro que está ese 90% casi del POC, pero, vuelvo a repetir, actual, no hace tres meses. Javier, estoy hablando del mes pasado, Javier, no me… Si me quieres buscar la… Es decir, vamos a ver, mira, estoy hablando de un tema tan delicado, que para mí es tan delicado y para ti también, debía de serlo para ti también, delicado, cuando estamos hablando de personas que muchos de ellos, posiblemente, como he dicho antes, estén pasando dificultades. Entonces, yo estoy hablando de datos, pues, bueno, son tantos, como tú has estado aquí dentro, lo sabes, estoy hablando de hace 15, 20 días. Sé de gente que hablo de, en total, no hablo, nunca diré ni un nombre ni un apellido de nadie, pero que hace 15, 20 días o un mes, pues, había gente que incluso, pues, ha tenido que amortizar, decir, bueno, tío, dame esto, vamos a pagar, porque es la única forma, venga, que si no esto, venga, dame tres meses, dame seis, en un año, uno, otro año… Pero no vamos a entrar en eso, ¿eh? No quiero entrar en eso porque no debemos de entrar, pero no me digas que… Te has dicho el 90%, así que… Hace 15 días o un mes había un 90%, sí, un 90% de que… de gente que no… Bueno, vale, vale, si todo el mundo ha reclamado aquí todo y todo el mundo… Sí, 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 todos somos perfectos, todos somos perfectos. Yo no he dicho nada, yo no he dicho de la… 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 Cuidado, ¿eh? Yo no estoy diciendo… Señor alcalde. No, estoy diciendo… Bueno, perdón, esto no viene a… No está en… No sé. Yo no creo en este orden del día, yo no sé, o sea, en el de este punto, si tenéis que apuntar algo más… Yo quería… Y si no he apuntado algo más, pasamos al… Cuando me toque… Cuando me toque… Yo quería hablar solamente una cosa a la señora Arias. Cuando se ha abierto el expediente que yo he leído, tengo entendido… ¿Tú sabías cómo estaba dicha persona en débito? A mí me gusta que estaba feo. A mí me gusta que esta persona haga feo. Yo le informe… Sí, desde el momento que ha entrado, porque además no ha pagado fianza, que se la habéis compensado. Cuando se vaya, vamos a ver quién se la paga. Porque no consta en ninguna cuenta reservada… Perdona, me has preguntado, déjame que te contestes y no te importa. No consta en ninguna cuenta reservada que la fianza se haya depositado. Consta que se ha compensado. Eso ha sido en vuestra legislatura. Yo no sé quién es el que va a sacar los 3.000 euros para devolverlos cuando esta señora un día decida irse, o a lo mejor es que no se va a ir nunca. Entonces, por eso no hace falta tener en cuentas reservadas las fianzas depositadas. Perdona, aquí hay un montón de documentación de contabilidad que dice lo que ha compensado, lo que debe en cada momento… Pero no hace falta que yo te lo dé, ¿no? Esto lo sabes tú mejor que yo, porque cuando yo llegué, esto ya estaba así. Lo único que hemos hecho ha sido regularizar temas como el de los bares, hacer los baños que vosotros no hicisteis, que eran de obligado cumplimiento y que se pagaran las cantidades que estaban al debe ayudándoles para que las pagaran como ellos podían. Eso es lo que se ha hecho mientras hemos estado nosotros en el Gobierno. No sé de qué me estás hablando, en realidad. Lo único que te puedo decir es que, como tienes tanta documentación, te puedo decir que cuando ese expediente se abrió, el señor Botija estaba a cero de debilidad. De cualquier momento, que yo sepa, el expediente no se ha abierto únicamente por eso. El expediente se ha abierto por varias cosas. Parece que a ti te da igual que se vendan yogures caducados. Parece que te da lo mismo que se eche insecticida encima del pan. O que los productos de limpieza estén mezclados sin un armario individual como manda la ley. Si a ti eso te da igual. Yo te digo que ese expediente se ha abierto por muchas cosas y que parece que solamente le das importancia a unas y a lo que es salubridad. Para tus vecinos no le das importancia. Que se corte la carne en una tabla de madera llena de cortes de sangre, sin limpiar, con los cables de los enchufes sin poner. Si a ti eso te parece normal, a mí no. ¿Qué quieres que te diga, Paco? Y me parece mal que un técnico vaya y saque fotos de todo eso y encima le digáis al técnico que haga un informe diciendo que eso está bien. Me parece, por vuestra parte, una negligencia por quien lo haya hecho. Y a mí me parece que hay un encono contra un comerciante en concreto. Los demás parece ser que no. Perdona, para nada. Para sí. Y para nada porque te pueden decir cualquiera que... No, no, por tu parte sí. Pero aquí se han tenido muchas reuniones con todos los comerciantes y también con ellos. Y se les ha dado las mismas oportunidades que a los demás. Cosa que no creo que vosotros podéis decir que hacíais anteriormente. ¿Cómo íbamos a hacer nosotros algo? Bueno, venga, a ver... Bueno, bueno. Vamos a ver, con intención ya también de no ser demasiado extenso, porque tampoco ya nos vamos a extender demasiado, pero fuera de demagogias entendemos que efectivamente las cosas están difíciles para todo el mundo. Pero decir que 50 euros, que es lo que están pagando por cada local, puede ser mucho, pues la verdad que tampoco creo que sea tanto. Lo que hace falta es que si realmente se firma un contrato que se firmó en el año 2013, 2012, pues realmente ese contrato se pueda cumplir. Y si realmente tiene dificultades económicas ese u otro vecino o concesionario, lo que tiene que hacer es plasmarlo o hablarlo con los representantes del ayuntamiento y ver qué salida se le puede dar. Lo que no se puede hacer es lo que se ha estado haciendo. Y como consecuencia de eso, pues vienen este tipo de solicitudes y de intentar aclarar todo esto. Porque lo que venimos a decir nosotros es que primero hacía falta ese informe de intervención que no se ha hecho. Porque ahora viene Francisco y dice que está todo pagado. Pues ese informe, lógicamente, avalado por la secretaria, lo que tiene que haber estado es en la carpeta para tener nosotros constancia de que eso se había pagado. Cuando nosotros hemos hecho esto es porque teníamos constancia de que no se había pagado. Y efectivamente, ¿qué se ha detectado a lo largo de este tiempo? Pues ha detectado que existen facturas, factura número 26 de 600 y pico euros, factura 31 de 700 euros, factura 32 de 360, una factura de 658, siete facturas de 508, una factura que no tiene número de 71 euros, de los años 13, 14, hasta el 10 del 14. Esto hace un total de 3.000 euros. Y esto se ha detraído, se ha detraído de la fianza. Eso no lo dice el contrato que se firmó en su día. La fianza es un dinero que se deposita y que al final del contrato, si determina marcharse la persona o si realmente el negocio prescribe, no sigue adelante, pues como consecuencia de esa fianza que se entrega para solventar los posibles daños que pueda haber en el local o posibles deudas que pueda haber en ese momento. Lo que no se puede hacer es coger y detraer de unas facturas que, lógicamente, tampoco sabemos de qué son. Porque una factura de 26 de 621 euros, ¿qué se ha comprado allí? O de 778, ¿qué se ha comprado? O de 508, ¿qué se ha comprado? ¿Quién? ¿Quién ha comprado? ¿Y cómo se ha, digamos, justificado esas facturas para detraerlo de esa fianza? Pues eso está mal hecho. Y como consecuencia de eso, nosotros exigimos a la persona, nos reunimos con él y le dijimos que tenía que ponerse al corriente de pago, ni más ni menos. Y es que es obvio, o sea, es que tiene que pagar. Porque estamos diciendo que también están pagando 50 euros por el local. ¿Cuántos quisieran tener un local por 50 euros? ¿De dónde se ha comprado el alfiler? ¿Cómo de dónde? De aquí, 50 euros. Son 6 euros por metro cuadrado. Ahora están pagando más. Perdón, son 6 euros por metro cuadrado. El contrato. El contrato. Yo leo lo que dice el contrato. Contrato. Bien. Bien. Además, 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 existen unos informes técnicos por el técnico municipal donde se detectan que hay unas deficiencias sanitarias y que hay que tenerlas en cuenta y que realmente se comunican a la persona para que la solvente. Y como consecuencia de que esa persona no toma medidas ni la solventa ni nada, pues, lógicamente, tendremos que tomar una determinación. Si por un lado hay problemas sanitarios, por otro lado no paga, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle que siga estando ahí y no hacemos nada. No hacéis nada. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? Pues eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que estamos pidiendo. Cuando está Iván y vosotros, ¿habéis hecho algo? ¿Habéis comido el servicio? Sí, 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 esto, esto... Entonces, los que estamos aquí desde ahora, desde que yo cogí el comercio, el pago está casi saneado. Lo que queremos es que el alcalde presidente, Francisco Galera, nos facilite actualmente cómo está la situación, cómo está esto al corriente de pago y que tampoco dice el contrato que tenga que pagarlo a final de año. Si hay una cláusula en la cual pone que hasta el 31 de diciembre podía pagar. Contrato. Léetelo bien. No, tú léetelo bien. Lo que te lo dices que lees eres tú, que entiendes poco de letras. Eres tú, lo que te lo dices que lees. Como eres un faltuco total, tienes una falta de respeto. Entonces, lo que te pido, señor alcalde, lo que dice el señor Laguna, que aquí yo soy el provocador. Señor alcalde, oye, señor alcalde, de todas formas, yo recuerdo... Nos dé la correspondiente para que esto lo aclaremos. Yo te lo aclaro. Y es que realmente lo que quiero es eso. Eso y si se ha tomado medidas sobre los 32 puntos que el técnico municipal hizo y justificó como técnico las negligencias que habían en temas de sanidad. Y nada más. Tan difícil es, yo es que yo de verdad lo digo, verdad, me decís si tal y cual y alguno diráis, tan difícil es pedir lo que acabas de decir, decirlo normalmente sin... He dicho normalmente. Lo que pasa es que siempre hay alguna persona que dice que estamos... Estás en tu derecho de decir, por favor, que se me aporte cómo están ahora mismo los débitos del mercado. Perfecto. Pero ya está, pero no añadas ninguna coletilla más, por favor. No, hombre, a la provocación. No, hombre. El provocador, señor San Pedro, es usted. Por favor, vamos a pasar, si os parece. Deja de provocar. Porque estamos... Yo quería aclarar una cosa solamente referente. Esto está por recaudación. Cuando se abrió dicho expediente por recaudación, un informe de recaudación, el señor Botija también estaba. No creo que recaudación se equivoque también. Que no te he oído, ¿también estaba? A cero. Pero mira, si tú sabes de sobra que las deudas del mercado no se mandan a recaudación... Ese informe que te acaban de pasar ahora por WhatsApp para que lo digas, es un informe que colgasteis en el ayuntamiento y ese informe tú sabes que no dice nada, porque la recaudación aquí no se hace cargo de las deudas. Y si no, ¿por qué los 7.000 euros que se debían en otro local no se han mandado? Yo, de verdad, de verdad, yo creo que estamos haciendo, estamos haciendo, porque estamos haciendo un juicio sumarísimo contra... Yo es que no lo veo, no lo veo todo lo que estamos haciendo. De hecho, me imagino que no costará. No creo que usted enacta todo lo que estamos hablando, porque de verdad es que esto yo creo que ahora mismo se sale fuera... Esto parece un corral de vecinos. Es decir, por favor, vamos a ver. No, tres segundos, no, en Pablito. Paco. Vamos a ver, vale, tienes tres segundos, todo lo que quieras, tío, pero vamos a ver, por favor, vamos a ceñirnos. ¿Qué venimos buscando aquí? Vamos a ver. Que hay un expediente, que aclarar el expediente, a ver cómo está de débito, a ver si se ha hecho, no sé qué, técnico sanitario, si se ha llegado adelante. Lo que ustedes querían, que han sido los que han metido este punto. Vamos a ceñirnos ahí. Vale, pero Paco, por favor. Que si el otro no sé qué, que si el otro no sé cuánto. Estamos hablando de manteles y aquí... Te dejo tres segundos, por favor. Vamos a terminar, ya estará hasta punto. Francisco Galán acaba de decir a Francisco Galán que hay un informe de recaudación industrial donde dice que la deuda es... Naturalmente, si el ayuntamiento no le ha remitido ninguna deuda, recaudación no tiene posibilidad. Por lo tanto, ¿qué va a certificar? Pero no es real. Eso es así, porque no se ha retomado el ayuntamiento en un informe de la Constitución. Por lo tanto, lo que ha quedado de decir el señor Galán es un caso, ¿eh? Pero lo que han dicho es una robada. Vale, vale. Vamos a... Esa bobada ha estado usted en el Gobierno, señora. Paco, yo solo quiero añadir una cosa, por favor, Paco. No, no, vamos a cerrarlo, por favor. Vamos a cerrar ya el punto. Eh, Paco, ¿puedo añadir una cosa, por favor? Es que llevo un rato con la mano levantada y no me dejáis añadir nada. Vale ya, pero vale ya, hombre, vale ya. Vale, esto es muy fácil. Si hubiera solucionado... Venga. Vale, vale. Venga, por favor. No, no, no. Aquí todo el mundo está desalcando los pies del tiesto, por favor. Pues yo no he hablado y quiero hablar. Si queréis, volvemos a las andadas. ¿Se corta esto? ¿Cómo se sucede? No, hombre, no. Vamos a hablar, pero vamos a hablar. Paco, por favor. Vamos a ser serios. Vamos a hablar y ceñirnos, por favor. Si hay solución, si no hay solución, para eso están los juzgados y la justicia. Es decir, y creo que este procedimiento, creo, que este procedimiento está a los juzgados, creo. Pues ya dirá el juez lo que tenga que decir. No, no. Podemos decir nosotros, arreglar. Podemos arreglar, perdón. ¿Está contra nosotros? ¿Cómo que no están? Claro. Sí están. Nosotros podemos decir solamente, vamos a intentar mejorar el comercio en nuestro municipio. A ver, ¿qué hace falta? ¿Hay alguna deficiencia? Pues bueno, pues aquí se está diciendo, estáis aportando algo. Y que el concejal de comercio, pues digo yo, que tomará en su... Diría, coño, pues vamos a ver. A ver, el tema técnico-sanitario, ¿cómo está? El tema de pago, ¿cómo está? El tema de alguien apuntado por ahí, si estaba... Eso se trata. Yo me vuelvo. Por favor. ¿Puedo hablar? Pues ya está, pues no saquemos los pies del pie. Pues ya está. Yo necesito decir una cosa. Y no voy a dejar. Que esto es muy fácil. Se hubiera solucionado, si en la carpeta hubiéramos tenido un informe con la deuda y todos los 32 puntos desfavorables del informe del técnico, si se han solucionado o no, lo hubiéramos tenido en el informe que se ha pedido, que para eso se ha pedido el pleno y para eso se ha pedido el informe, y si lo hubiéramos tenido, se hubiera zanjado, digo yo, que en un momento. Pero no se ha zanjado porque ni tenemos el informe que se ha pedido ni se nos ha facilitado nada. Y ahora tenemos que dejarlo para más adelante. Pues no lo entiendo. Vamos a pasar, por favor, al tercer punto del orden del día que habéis puesto vosotros. El tema de, bueno, relación contractual con la persona que realiza funciones en materia de telecomunicaciones o informática en la entidad local. Don Miguel Castelvimañé, Informe Perceptivo de Intervención. Vale. Pues con registro de entrada número 5610 de fecha 21 de noviembre del 2016 se solicita a la intervención del Ayuntamiento un informe perceptivo legal en relación a este punto, con la firma de cinco de los once concejales de la corporación. En la carpeta plenaria no existe informe de intervención y tan solo aparece un presupuesto económico de don Miguel Castelvimañé junto con una propuesta de asesoramiento, el cual no ha sido registrado. Es responsabilidad del presidente de la corporación, don Francisco Galera Santiago, que requiera y tome las medidas legales hacia la intervención respecto a esta dejadez de funciones. El presupuesto económico se propone una jornada de 37,5 horas semanales con un coste de 2.000 euros masiva. En la propuesta de asesoramiento se propone la creación de un portal de transparencia, de una página web que ya estaba creada, de una bolsa de empleo, solicitada una auditoría externa y los cauces para que los ciudadanos puedan manifestar sus quejas y sugerencias. Lo primero que queremos es pedir explicaciones al presidente, que toca, Francisco Galera Santiago, pues no sabemos aún cuáles son las funciones de esta persona, cuál ha sido el criterio por el que se ha aceptado este presupuesto y si se han solicitado alguno más, ya que hemos visto que se le ha contratado por resolución de alcaldía. Y nuestra pregunta es, ¿esto no es imposición y exceso de autoridad por parte del equipo de gobierno, que tanto nos habéis discriminado nosotros? Queremos recordar que fue su grupo, SEPU, cuando estaba en la oposición, quien presentó una propuesta de la empresa Volta, la cual consideraban que debería sustituir a la persona que el anterior equipo de gobierno tenía contratada para realizar todas estas tareas. Han sido varios los plenos y publicaciones en los que se ha dicho que no era necesaria una persona en ayuntamiento que realizara este trabajo, y mucho menos que estuviera presente en el ayuntamiento haciendo uso de un despacho compartido y gasto de los servicios. Se ha llegado incluso a decir por parte del concejal Jesús García que debiéramos dedicar el gasto de esta persona para ayuda social, al igual que el gasto del jurídico y las dietas del equipo de gobierno. Y el concejal Francisco Gala, en reiteradas ocasiones, también manifestó que si se le cobraba a esta persona el gasto de luz e internet del ayuntamiento, así como que no le gustaba que estuviera allí y que hablara con vecinos. En los plenos, nos gustaría saber cuál es ahora el criterio que se ha decidido para cambiar de opinión respecto a esta contratación. En cuanto al portal de transparencia, le debo recordar que aún no está activo, ni aparece por ningún lado, al igual que el del portal del contratista. Sin embargo, en la página web de la persona que anteriormente se encargaba de ello, a pesar de no estar activo el portal de transparencia, se publicaban las bases de contratación de los procesos selectivos, las resoluciones asignando el seleccionador de cada proceso, las subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid, las ordenanzas municipales, el organigrama, el equipo de gobierno, las funciones específicas desarrolladas por cada concejalía y cada concejal, además de muchas otras actividades, eventos municipales y gestiones municipales. Por otro lado, hemos visto que se ha creado un WhatsApp que está controlado por esta persona. ¿Tiene potestad el vecino para esto, sin ser cargo público? Por cierto, ¿es esto a lo que se llama transparencia, un WhatsApp con conversaciones individuales para que así nadie pueda enterarse de nada y poder manejar la información? ¿No podemos dar réplica a las nada? ¿Quién paga esta línea de móvil, de teléfono, el asesor o el ayuntamiento? O sea, se los vecinos. ¿Se está gestionando estrictamente la ley de protección de datos en este grupo de WhatsApp? Nos llama la atención también que esta persona, en la propuesta, dice que se encarga de la auditoría externa y de crear la bolsa de empleo, existiendo ya personal en el ayuntamiento para esta labor, porque se contrata y se duplican los servicios y los costes. Les recuerdo que, tanto como han criticado el anterior equipo de gobierno por su mala gestión y tanto como han criticado que se contrata los servicios de doña María Ángela Almosni, repito, llegando a pedir que su gasto se usara para ayuda social, pues esta persona se encargaba de tareas de comunicación, informática, daba cobertura de ayuntamiento en todos los eventos municipales y apoyo a los concejales, sin olvidarnos, además, de que es una persona que reside en el municipio, paga aquí sus impuestos y estaba a disposición del mismo en cualquier momento. Todo esto con un coste menor que la actual persona que se encarga de ello. Y, por último, queremos saber cuál es el motivo por el que se ha decidido cerrar el aula de ordenadores de la Casa de la Cultura, dejando sin servicio de Internet a los usuarios que tanto le demandan, incluidos los jóvenes, para los que es necesario para su estudio. Gracias. 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 Planesera. Gracias. 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 Iván Galena, de la activación, ahora todo, pues bueno, por lo que parece ser, y vuelvo a repetir siempre lo mismo, lo que a mí personalmente me gustaría que fuera para mañana, pues no es para mañana, en la Administración Pública, no es para mañana, vale, ha sido un fallo, yo creía que era más rápido la Administración Pública. Lo reconozco. Los primeros pasos son los de banca online, se está haciendo todo a través de banca online, a partir de, pues creo que se va a terminar de usar papel en este ayuntamiento, no más de 15, 20, máximo un mes, aquí no se va a hacer ni un papel, ni un cheque, nada, todo a través online, todo a través, que nadie toque un solo documento. Ya está todo configurado, y de hecho, bueno, ya están poniendo todos los certificados de Administración. Primeros pasos, no se van a cambiar, bueno, análisis de la oferta para la implantación de la sede electrónica, optimización de gastos, revisión de los contratos de suministro eléctrico. Perdón. Con optimización de costes por fase. Completada la primera de ajuste con potencias contratadas, que supone un ahorro de unos 9.000 euros anuales. Trabajando en la segunda fase de reducción del precio kilovatio en negociación con distribuidora. Revisión del contrato de telefonía. De cancelar el contrato de arrendamiento de la centralita firmado el 5 del 11 de 2015, con compromiso de permanencia de 48 meses y cuota de 455,11 euros mes. Con IVA incluido, asciende un total de 26.500 euros anual que este municipio, cada vecino, pagamos. Por esta centralita, que no lo paga ni el de la Torre Picasso, estamos pagando 26.500 y salimos cada vecino a 110 euros mensual por cabeza. Por cabeza. Es una exageración que a lo mejor no se hizo en su momento sin conocimiento o no sé por qué, porque pagar un contrato de 500 euros por alquiler es demencial, vamos. Auditoría de viviendas municipales, coordinador de los trabajos de auditoría, prevención de riesgos laborales, en proceso de restricción, elaboración y acciones en materia de prevención de riesgos laborales, fomento de comercio, organización de la campaña, así. Este hombre, creo, vais a decir, lógico, digáis lo que queráis decir, que no lo veáis así, pero yo, y creo que los concejales que estamos ahora mismo en el gobierno, es un lujo tenerlo en este ayuntamiento, creerlo de verdad. Las preguntas que te he hecho en el documento ¿me las puedes contestar, Paco? Las preguntas que te he hecho en el documento ¿me las puedes contestar? ¿el documento? ¿el documento? ¿el sueldo que te refieres? lo he adjuntado al acta, al acta, el documento. Van varias preguntas en él. ¿Qué? ¿Tiene esto? Bueno, ¿ya lo hemos perdido? Aquí está, ¿no está? ¿No puedes mirarla? Esto es mío, ¿no? Aquí está. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, como hago poco ejercicio así hay problema. ¿Qué quieres contestar? Si se te lo contesto y si no, pues bueno, te contestas. ¿Qué quieres contestar? Pues lo primero, el proceso por el que se le ha contratado, si se han pedido más presupuestos. Proceso, no ha habido ningún proceso, o sea, el proceso que ha habido solamente ha sido asesor del señor alcalde. El señor alcalde ha dicho el primer mes que ya sabes que lleva tres meses nada más, se ha contratado, no estoy sobrepasando, ahora va a terminar su gestión que posiblemente él tenga otros temas que hacer de más alto para él en lo personal y posiblemente nos deje. Pero los tres o cuatro meses que está contratado me lo podría permitir, me decía Gadez, a razón de dos mil euros todos los meses y es lo que le he contratado y será una pena si este hombre se marche a este municipio. ¿Lo dice Francisco Galera? Perdón, si lo queréis entender, si lo consideras eso así, el cambio de opinión de que sea Volta, por ejemplo, quien lleve el portal de transparencia como vosotros nos dijisteis, CEPU presentó una propuesta que fuera Volta, Volta o cualquier... Volta se cogió de internet como se pudo coger... Vale, sí, pero toda vuestra idea era que una empresa llevara el portal de transparencia. ¿Se ha cambiado de opinión por qué? Me voy a contestar porque no sé. Bueno, igual, con el tema de lo de online y de papel, o sea, de no usar papel, posiblemente, posiblemente, lo estoy seguro y hace falta que coste, en menos de 30, 10 de un mes, porque ya está, ya está, es decir, tenemos una página que nos va a dar tal servicio a todos los vecinos que no va a tener, si no quiere, si no quiere ni siquiera aparecer por aquí. Todo se va a hacer todo a través de internet, todo, registro de información, petición de esto, hacer papeles, todo, 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 está ya configurado, solamente faltan dos cosillas, se me acaban de comentar ayer por la tarde, dos cositas para ya empezar a funcionar. Por lo tanto, todo esto es un tema que creo que lo vamos a poner en marcha, ya, a salvar en marcha 15, 20 días, máximo. Porque está cerrada el aula de la Casa de la Cultura con sus ordenadores. La Casa de la Cultura es ir a los descargados. Sí, había internet para que la gente fuera y pudiera buscar trabajo, pudiera hacer trabajos en las clases. A mí me han dicho que ahí no se hacía nada, los ordenadores no estaban ni actualizados. Pero si estaban nuevos. Pero si no se acababan de comprar nuevos. Perdona. Se acababan de comprar nuevos hacia un mes. Bueno, bueno, vale, vale. Perdona. Perdona, perdona. Si respeto, respetar. Pero tranquilidad, hombre. Una cosa, pueden estar nuevos. Directamente que hable María, por favor, por favor, la vida ha hecho alusión. Pueden estar nuevos, pero están sin actualizar. Y otra pregunta que te quiero hacer. Nuevos sin actualizar, no lo entiendo. Las películas que estabais poniendo, que eran porno algunas. Sí, eran porno. Gracias, gracias. ¿De dónde venían esas películas? ¿Me puedes contestar? Del videoclub autorizado de Aljalvir. ¿Sabes que eso está prohibido? No, no está prohibido. No está prohibido. Pues está prohibido porque eso no se puede poner en un establecimiento público. No, pues lo tengo de Alcalde. Eso es para casa. De Alcalde no lo dijeron directamente. Bueno, pues eso es lo que hay. Lo dijeron por correo, lo tengo el correo. Tenía la palabra Ana. Pero vamos, no obstante, que yo quiero volver a decir que por qué está cerrada ese aula cuando los niños para hacer los deberes o los jóvenes para estudiar necesitan los ordenadores. Es que hoy en día necesitan ordenadores para hacer los deberes y está cerrada. Pero si estaba abierta, si la estaban utilizando. Pero si la estaban utilizando, si he estado yo utilizando en ese aula. ¿Dónde estaba registrado que estaban los ordenadores y no había nada? Pero ¿cómo que no? Si están ahí, María, por favor, están ahí los ordenadores y la wifi. Ordenadores cerrados. Porque tú los has querido cerrar, no porque estuvieran cerrados. Eso es lo que nos hemos encontrado cuando hemos entrado nosotros. María, por favor, que se han estado utilizando, que han estado haciendo deberes ahí los chavales. O sea, los niños que están con Pablo y Tamara haciendo los deberes han estado utilizando esos ordenadores para hacer los deberes. Claro, es que los he estado utilizando hasta yo y de buenas a primeras de un día para otro se ha cerrado el aula. No sabemos por qué. Han estado dando otra. Ahora se llevan el teléfono móvil y con el teléfono móvil buscan... Claro, o si no se llevan... No, ¿y sabes qué pasa? Que se llevan la tablet y se conectan a la wifi de mi guardería que yo se la tengo que dar para que se conecten. Porque si no, no pueden hacer los deberes. Bueno, Ana, yo creo que la palabra tienes. Que digan lo que quieran, anda igual. Bueno, no diría servicio. Sí, ya está. Yo he estado trabajando en ese aula por las mañanas. No me digas que estaba cerrada porque yo he trabajado allí. Se ha dado formación en ese aula con esos ordenadores. Está en registro las empresas que han venido a dar la formación, los profesores y los alumnos que han asistido. Sin entrar en eso, supongo que tendrás un informe de que los ordenadores estaban en el estado que dices y que el aula estaba cerrado. Con respecto a lo que ha comentado el señor alcalde y sin tener, por supuesto, nada que ver en lo personal con el señor Castelvir, que además a mí me ha tratado súper cordial y he tenido un par de conversaciones con él y ha sido muy correcto y muy atento. Pero simplemente hacer un par de comentarios. Los PCs y el servidor estaban configurados. Otra cosa es que se le haya querido dar otra configuración porque se ha cambiado una página web y porque se han hecho otras instalaciones, pero estaban configurados. Hay una empresa que además me consta que sigue trabajando con el ayuntamiento, salvo que la hayan cambiado últimamente, pero creo que siguen trabajando con ella y que es la empresa que ha montado todo esto, que montó el RAC con los dos servidores, con los NAS y con todo lo que tiene ahora mismo el ayuntamiento, que cuando nosotros llegamos no tenía y que les recuerdo que en alguna sesión plenaria nos han echado en cara y también por registro que cómo era posible que hubiéramos gastado 4.000 euros en seis ordenadores para los concejales y el alcalde. Y me dice usted que en unos pocos días va a estar todo online, sin papel, lo cual yo de verdad le doy la enhorabuena porque soy una de las primeras interesadas en que cumplamos con la legislación y que tengamos una administración electrónica no solo interna sino también para los administrados. Con lo cual, le felicito. pero quiero decir esto no es posible haberlo hecho si antes nos hubieran dado una serie de pasos que hemos dado unos meses antes y que han sido por cierto muy criticados por todos ustedes. Después decirle que la página web bueno, pues esto es como todo a unas personas les gustan unas plantillas y unas plataformas y a otros les parecen más resolutivas otras. Yo no voy a hacer ningún comentario al respecto salvo que me parece que se ha tirado mucho trabajo y por supuesto el dinero que conlleva el no haber utilizado la página web que había anteriormente que han sido muchas horas de dedicación no mías sino de la persona que ha estado trabajando en ello que igual que usted está muy agradecido y contento de que Miguel Castelví esté aquí yo también estuve en su día me sentí privilegiada de que esta administración tuviera una vecina que pudiera hacer la labor que hizo María Ángela Almosni que además estaba contratada previamente por el señor Mariano Blanco en un periodo en el que creo que no podía usted contratar pero eso es otro tema y que se quedó porque tenía capacidad suficiente como para poder trabajar en esta administración y lo demostró y dejó constancia de todo ello era una página web muy moderna muy dinámica en la que cabía la sede electrónica la página de transparencia y todo lo demás ya que se estaban haciendo los trabajos pertinentes para hacerlo me consta que unirse a la plataforma de transparencia estatal es muy complejo porque cuando nosotros entramos lo primero que hicimos fue intentarlo y nos dijeron que lógicamente la instalación informática que había en esta entidad local no cumplía por ningún lado y que era imposible que no se podía hacer entonces si ustedes ya han dado el paso de poder estar en un pre fenomenal porque el trabajo de todos el suyo y el nuestro entonces es que ha servido para que esta administración prospere y tenga un futuro mejor con lo cual yo felicito a toda la corporación por otro lado solamente decirle no entiendo por qué se ha cambiado el dominio a un punto es cuando teníamos un punto org que nos había costado muchísimos trámites volver a recuperar esto es una administración pública no es una empresa privada esto tiene que tener un punto org es institución no entiendo por qué esto no se ha mantenido se hicieron muchísimos trámites insisto por parte de la comunidad de Madrid por parte de cooperación local por parte de la concejalía de nuevas tecnologías y desarrollo local por parte de María Ángela Almosni por mi parte y también por parte de incluso telefónica fueron muchas las personas y las diligencias que se tuvieron que hacer para tener un punto org institucional como otros ayuntamientos es algo que no entiendo y que me gustaría de verdad que el señor alcalde pudiera valorar para que volviéramos a tenerlo en el contexto que usted considere ya que es el responsable ahora pero creo que es importante tener un punto org y más si vamos a pasar a tener una sede electrónica y una página de transparencia y bueno en principio pues nada felicitarles por el trabajo que hacen me parece fenomenal que en 30 días no tengamos papel muchas gracias vamos a pasar a si os parece Miguel Castellvil que es que le tiene usted como un asesor más o menos aunque esté contratado como una empresa externa pero este era el asesor que comentó al principio cuando iba dentro y cuando juró su cargo que iba a tener un asesor usted porque para que le echara una mano a usted que iba a tener un asesor el cual no iba a cobrar es este que no iba a cobrar eso lo puso usted en un papel que no iba a cobrar un asesor que le iba a echar una mano a usted un asesor que iba a venir que era de forma gratuita y actruista y que iba a venir aquí a este ayuntamiento a echarle una mano a usted yo creo es esta persona me pregunto simplemente si es esta o es otra que va a venir no, no, Javier esta persona no es mira, Javier quien verdaderamente deben de decirlo y quien verdaderamente me importa me importa a todo el mundo pero me importa es porque yo de esto tengo muchos muchos pero tengo algo que es compromiso cuando yo me comprometo con algo me va la vida en ello aquí hay cinco concejales que están ahora mismo estamos compartiendo en el equipo de gobierno guste por uno no gusten a otro y yo desde un principio y ahí están los cinco pueden decir perfectamente referente ya que me has hecho la pregunta tan directa de esta persona si estaba en los planes de Francisco Valera esta persona pero mucho menos como de apuntamiento porque es decir un hombre que este hombre vale, a lo mejor dice, joder es que le estás poniendo no sé qué un hombre que tenía una media de sueldo de seis mil o sea, es decir mil euros mensuales y que está aquí cobrando dos mil por otros motivos personales que no viene al cuento y me lo voy a contar pero y que para mí lo dije en un principio es tal lujo que nos podamos y a la vez que está redundando los vecinos de Serratines les guste o no les guste a otros pues yo tengo que pero nunca he dicho jamás a lo mejor te refieres a otra cosa pero es decir a esto nunca jamás he dicho yo que este hombre iba a cobrar gratuito yo me refiero a lo que usted dijo que iba a traer un asesor gratuito que iba a traer un asesor gratuito y le pregunto si era este pasamos y os parece al siguiente punto el cuarto punto que es el tema de informes jurídicos sobre si existe deuda condonada a algún vecino por quitar de un municipio o administrado de este ayuntamiento por el anterior alcalde don Javier Laguna y su equipo de gobierno expediente completo del administrado al que se han referido al acusar al equipo de gobierno anterior de condonar una deuda de IBI por importe de 117.000 euros a esto me refería yo antes de que aportáis el cuarto punto en orden del día pero ni se habla de persona ni de nada de que estáis hablando con quien queréis hablar de quien queréis hablar del expediente que expediente que expediente no está ese claro está ese informe hecho por la señora interventora de si hemos condonado o no eso es lo primero que hay que saber que se ha solicitado ese informe y está solicitado o sea está hecho ese informe si donde el de este punto el de este punto pero bueno si volvemos al esto de partida yo pregunto si está hecho ese informe si está hecho ese informe y lo hubiéramos visto ese informe diciendo pues si o no lo hay entonces podríamos identificar un poco más de todas maneras yo quiero aclarar vale que este de lo que estamos hablando pues es del expediente del A0014 todos conocemos quién es el expediente A0014 a la vez de que si usted dice de que está hecho el informe que no se ha llegado a nosotros porque la señora interventora lo ha pasado el registro y no lo han facilitado ha sido un error pero que lo más normal es que lo hubiéramos tenido nosotros para poder hacer alegaciones o no hacer alegaciones o decir lo que sea que es lo importante y si no si se ha dejado las funciones por parte de ella pues entonces lo que habría que hacer es poner una queja a cooperación local o abrir un expediente ni más ni menos por no dar la información que se le solicita y se le solicita correctamente y aparecer documentación en las carpetas que no vienen al caso Lo primero que quiero aclarar es que el equipo de gobierno que encabezaba no ha perdonado ninguna deuda a ningún vecino hubo una falsa denuncia por parte de la intervención hacia mi persona y hacia la persona de mi compañero Hipólito la intervención comunicó mediante vía mail a la Fiscalía Anticorrupción un correo en el cual inocente ella decía cómo tenía que proceder porque había una resolución del actual alcalde revocando un expediente que estaba en vía ejecutiva de 117.000 euros el cual la aportó para que acuda en lo que ella solicitó Primero y principal en el pleno del 24 de abril como os he hablado antes y en uno de los puntos que traía el entonces equipo de gobierno de Mariano Blanco era una propuesta de convenio que formulaba este vecino en este pleno yo fui el primer en manifestar que este municipio necesitaba recaudar para reducir deuda y no más terreno como era la propuesta que traía el antiguo alcalde pero recaudar correctamente por lo cual sería una coherencia al llegar yo a la alcaldía y perdonar esta deuda como falsamente denunció la intervención el embargo que se realizó a este vecino como dice textualmente el informe de la empresa de recaudación que todo el expediente de embargo se contradice con los propios actos ordenados por el tesorero por haber ordenado la paralización del expediente del cobro por los importes de IBI todo aquello de acuerdo con las solicitudes de suspensión que realizó mediante fases al servicio de recaudación municipal que este servicio externo de recaudación recibió una orden de paralización del expediente ejecutivo hasta el 31 de marzo del 2014 el expediente ahora entero del informe entero por si acaso no tienen también lo voy a juntar al acta también quiero que coste que este mismo informe dice que la propiedad por la que se vincula la dirigencia de embarco no es correcta no se corresponde con el deudor perdón en virtud del acuerdo de alteración de titulación de la gerencia regional de catastro fecha 11 de diciembre del 2014 que la propiedad oferta que la propiedad afectada a la valoración del embargo no se corresponde con ninguno que exista en la actualidad puesto que se modificó su calidad en el actual plan general de orden de la ordenación urbana incluso advierte que con fecha del 18 de noviembre recibe de la valoración de bienes de embargos que se impugna a través de este vecino ya que la valoración por la técnica municipal que ahora también aportaré el informe de ella se sostiene que no puede identificar la finca a valorar el terreno no tiene naturaleza rústica cuando es finca urbana se trata de un inmueble que forma parte del sector 4 plan general ordenación urbana y este no es su titularidad no es de él y su valor de este terreno es de 12.241.744 euros y no de 771.447 euros como marca la técnico por lo cual de haber seguido adelante con este expediente hubiera sido un fraude hacia la entidad continuando con el informe que se aporta el día 2 de marzo del 2015 dice tres planentes recibo notificación de requerimiento de pago a iniciativa personal de don Francisco Galera Galacalderón perdón de Francisco Galacalderón eh vaya hombre han puesto el siguiente al carecer de informe favorable que lo avale por parte de la secretaria interventoria del ayuntamiento por la cantidad de 44.396,96 euros esto unido que el 24 de abril del 2015 igualmente lo dice el informe se comunica al servicio de recaudación el pago realizado a que se solicite y que se solicite lo que corresponde del resto al propietario y no al administrado del expediente A0014 esta petición la realizaron ustedes no sé si bien porque es para el 24 de abril que es cuando trajeron el punto no sé si bien antes del pleno o después del pleno y con qué intención lo hicieron porque trajeron aquí para intentar llegar a un acuerdo aunque todos votamos en contra menos una abstención que hubo de hacer una una permuta de ese valor que tenía de esa deuda que se suponía que tenía esta persona por unos terrenos y ustedes a la vez piden que les digan si hay deuda o no hay deuda con esta persona que les dice el 25 de febrero recaudación y está en el informe dice se contestó al requerimiento del alcalde para que se tratara en sesión plenaria la deuda señalada que el administrado con el expediente A0014 y se dijo que carecía de deuda con el ayuntamiento eso lo ponen en el en el informe de Gialsa aun así ustedes van dando veracidad a una falsa denuncia y permiten llegar al punto de poner en boca de todo el pueblo una denuncia falsa la cual la trajeron aquí en pleno diciendo que la deuda de este administrado era de 185.000 euros que este vecino título personal tenía una deuda sí por supuesto de 12.397,50 con intereses incluidos como así lo hace costar también al entregar un cheque que también está aquí a la administración pública con fecha 19 de febrero se presenta un escrito donde se determina el importe de la deuda contraída por este administrado restando los importes de las propiedades que no son de su titularidad pasando de 117.181,85 a solicitar la dirigencia de embargo de los 12.397,50 incluyendo los recargos por no pagar en este mismo día se realiza el pago debido del debe que tenía esta persona de 12.397 dejando de ser deudor del ayuntamiento en consecuencia anulando los efectos de la dirigencia de embargo recurrida así mismo en el mismo en el escrito se comunica la cancelación de la deuda todo esto está en el informe que les voy a dar ahora y es de Gialsa que los valores también dice que los valores que se han dado lugar a la aplicación de impuestos son nulos de pleno derecho también lo dice en el informe estos 185.000 euros la señora interventora hace 15 días en las alegaciones que cursaron los vecinos sobre este pago en la cuenta del 2015 contestó que no se había recaudado este importe porque no se había realizado el cobro no se ha realizado el cobro pero tampoco ha corregido de que no son 185.000 euros la deuda que tenía esta persona o sea podía haber corregido ahí decir oiga fue un error en su día y no había 185.000 euros de deuda con esta persona también entre la documentación que va quiero aportar las diligencias que aporte a la Fiscalía Anticorrupción en ella se aclara todo esto e incluso la denuncia falsa también hacia el concejal Hipólito acusado de haber levantado el precinto de embargo de un vehículo lo levantó por supuesto pero porque el propietario del vehículo se le embargó la nómina y se empezó a cobrar la deuda de lo cual aporto en este el informe realizado también por la empresa de recaudación el cual dice que está bien realizado el procedimiento que se ha seguido voy a aportar también los informes jurídicos que se realizaron antes de tomar la decisión de reorganizar el expediente de embargo de este administrado todo esto que he aportado hoy más las testificaciones en el juzgado por los responsables de la empresa de recaudación el jurídico del ayuntamiento en aquel momento la declaración también de la señora secretaria interventora y tesorería provisional de este ayuntamiento lo dicho por mi parte y que el mismo día de la declaración mi abogado abogado ha pagado por mí por mi persona no pagado por los fondos municipales a pesar de ser un problema municipal lo pagué yo para que quede claro don Ignacio Menéndez el cual facilitó a su señoría toda la documentación que el juzgado número 1 Torrejón de Ardod llevaba solicitando a la intervención y esta facilitó a este juzgado una parte no todo el expediente completo todo esto mencionado lleva el sobreseguimiento y el archivo de esta causa que también aporto para que coste enlata el sobreseguimiento y el archivo de esta causa de que no hubo prevaricación por mi parte ni por parte de ninguno de mis concejales ahora quiero también poder entender por qué la intervención realizó esta falsa denuncia este expediente que se rehizo y se embargó correctamente se denuncia y sin embargo todas estas paralizaciones que se realizaron por parte de Mariano Blanco y Jesús García que están aquí que están aquí todas todas las paralizaciones que hubo y todos los levantamientos que hubo por parte de ambas dos concejales con un FAS mandado a recaudación con fechas diversas porque son fechas diversas la paralización de los expedientes de cobro a diversas personas incluyendo al administrado con expediente A0014 esto se realiza sin informe favorable de la intervención sin alegaciones sin motivación sin nada el único motivo un FAS como van a comprobar aquí en el cual firman una vez el concejal responsable en aquel momento que era Jesús García y otras veces los dos don Mariano Blanco y don Jesús García ¿qué motivo había por parte de la intervención de no denunciar esto? que esto sí estaba ilegal y de forma irregular es lo que yo quisiera saber y ya por último termino quiero exigir no pido sino quiero exigir por parte de Mariano Blanco Martín que se retracte públicamente y en los medios de prensa de las falsas acusaciones que vertió hace mi persona y pide disculpas por ello ya que aquí el juzgado me ha dado la razón entonces quiero que usted se retracte de ello muchas gracias bueno lo dije al principio de mi intervención cuando íbamos a hablar del tema de este que duda cabe después de toda esta exposición que se ha hecho yo personalmente me la temía como todos compañeros también pues nosotros yo personalmente como alcalde presidente me tenía que guardar un poco decir porque es un tema que es verdad yo no sé soy último en llegar y no estoy muy bien por lo tanto en esta mañana he pedido a la secretaria interventora que se me haga un informe detallado de cuál es el problema que hay en este ya dijo que el alcalde lo puede hacer pues se lo he pedido porque yo quería saber cuál es la bueno pues el momento es decir yo lo voy a pasar a leerlo muy rápidamente el informe que ha hecho la secretaria interventora para que tengan conocimiento igual que tú has hecho de tu exposición pero es verdad que yo quiero decir en este punto yo no sé si os ha pasado a vosotros yo veo no sé si es que es una defensa de la persona del betino no vale 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 perfecto 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 pero no he notado yo sí sin embargo sí es verdad porque estoy viendo que bueno como dije al principio de verdad lo repito no es un ejemplo de vecino pues porque he visto el expediente y estoy viendo que desde el año 93 está trayendo hasta 93 95 98 99 hay 4 o 5 procesos que ha tenido con este ayuntamiento de tema de su parcela y tal le hemos recurrido por FAS por Buro FAS por carta tiene orden a sus empleados de que no recoja absolutamente nada tiene es decir está haciendo obra se la ha requerido por el por el concejal de urbanismo bueno pues que las dos naves que está haciendo ahí el tema del remolque que tiene que llevar no sé un año dos años a otros vecinos sin embargo se le ha dicho que tienen un automóvil aparcado y bueno pues se la retira y paga la grúa y tal es decir este hombre también ha ido como sabéis perfectamente ha acogido y ha arado las tierras de municipales él dice que con un acuerdo de un acuerdo que tenía con la junta de compensación con el plan general no es cierto según me podría enterar después porque esto si fueran sus tierras si sería si lo podría hacer pero no son sus tierras son tierras del ayuntamiento parcelas del ayuntamiento se la ha requerido se la ha mandado otra vez Buro FAS no contesta yo creo que de verdad por lo menos un ejemplo de vecino no es por lo menos no es un ejemplo de vecino ahora bien todo esto todo esto hombre quiero decir más que nada bueno pues siempre se dice el que más tiene más debería ser generoso a la hora de pero bueno nadie da como se suele decir lo que tiene suyo pero hombre en este caso se está tratando y se nos ha tratado y lo poquito tiempo que llevo aquí pues como que algo así yo que sé por lo menos a esta corporación y a esta corporación y a estos concejales a mí en persona pues yo creo que pasa totalmente del ayuntamiento y pasa totalmente de nosotros pero bueno es una percepción mía personal voy a pasar a leer si se importa si se informa el tema de un informe que emite por la petición de Francisco Alera alcalde presidente a la secretaria interventora referente al tema del plan de esto que hemos dicho antecedentes primero en fecha 1 de diciembre del 2015 se dicta resolución por el señor alcalde don Javier Laguna Recurta en relación al expediente identificado con AA0014 del tenor literal siguiente se acuerda la revocación del procedimiento administrativo de recordación ejecutivo identificado como AA014 incluido todos los actos y resoluciones derivados e incluidos en el mismo providencia de premio diligencia de embargo diligencia de evaluación de bienes etcétera acto administrativo no declarativo de derecho y claramente de grabamiento procediéndose al levantamiento de todos los embargos trabajos trabados llevados a cabo por el órgano de graduación con la consiguiente devolución de cantidades económicas embargadas todas las actuaciones deberán retrotraerse al momento anterior de los mismos segundo en fecha 4 de diciembre del 2015 se cursa por esta funcionaria al señor alcalde un correo electrónico que entre otros temas en el punto segundo del mencionado correo se dice lo siguiente en relación con el segundo tema que me comenta en la tarde de ayer tuve conocimiento de una resolución firmada por usted con fecha 2 de diciembre del 2015 levantando un embargo a don Javier Acevedo Álvarez a un recurso que usted con fecha 2 de diciembre del 2015 pues bien señor alcalde la mencionada resolución a mi juicio no se ajusta a la legalidad por los siguientes motivos se dicta por usted sin la firma de la funcionaria que suscribe como fadrataria municipal además se dicta por órgano incompetente al ser competencia de la tesorería del ayuntamiento su resolución y tercero discrepo del informe realizado por el asesor jurídico no obstante y siendo necesaria para que esa funcionaria pueda formular informe o resolución como tesorera al respecto recabar cuantos antecedentes existan sobre el recurso presentado espero recibir la documentación para emitir el informe que se solicita tercero se solicita por esta funcionaria informe de la recaudación municipal sobre el recurso presentado por el interesado en fecha 30 de noviembre del 2015 y resuelto por la alcaldía en fecha 1 de diciembre se emite informe en fecha 11 de diciembre del 2015 por los servicios jurídicos de la recaudación municipal proponiendo en su parte final que procede desestimar el recurso presentado por el interesado ya que las actuaciones de recaudación se han efectuado con la normativa legal y reglamentaria de aplicación cuarto correo del viernes 11 de diciembre del 2015 remitido al señor alcalde en el que se expresa con respecto a la resolución del expediente del interesado no se ajusta a la legalidad a la vista del informe de recaudación quinto en fecha 4 de febrero del 2016 por el señor alcalde la devolución al interesado de la cantidad de 2.948 con 78 euros como consecuencia de la resolución de la alcaldía de fecha 1 de diciembre del 2015 se firma el talón por la alcaldía de evolución de don Javier Acevedo Álvarez el mencionado mandamiento se expide con reparo de intervención en base a los informes negativos con registro de entrada de fecha 11 del 12 del 2015 número 5.417 y 5.507 de fecha 15 de diciembre del 2015 y el negativo de la recaudación municipal con registro de entrada 505.374 barra 2015 del 10 de diciembre del 2015 6.017 en cumplimiento a la resolución de alcaldía se procede a cancelar el embargo por esta funcionaria como tesorera del ayuntamiento en fecha 3 de diciembre del 2015 el mencionado el mencionado mandamiento de cancelación de embargo es presentado en el registro de la propiedad de MECO en fecha 23 de marzo del 2016 séptimo en fecha 29 de febrero del 2016 se solicita informe por la Fiscalía de Alcalá de Nade de la señora secretaria Interventora y Recaudación Municipal siendo emitido informe solicitado a esta funcionaria en fecha 16 del 3 del 2016 en fecha 5 del 4 del 2016 remite escrito por el señor Alcalde a la Fiscalía con registro de salida 436 barra 2016 sin tener constancia de que haya sido solicitado en fecha 13 de abril del 2016 se recibe escrito a la Fiscalía por lo que comunica el señor Alcalde se remite la diligencia de investigación al juzgado octavo el día 27 de abril de 2016 por la recaudación municipal se aplicó la cantidad retenida por la Agencia Tributaria al interesado de 2.949,78 euros al pago de las deudas pendientes noveno en julio de 2017 según orden verbal del señor concejal don Hipólito Esperanza Gutiérrez según me ha comunicado el empleado de la Acción Municipal que se expidiera nuevamente de diligencia de embargo que es firmada por el tesorero el 19 de julio de 2016 en escrito presentado por el interesado en fecha 30 de septiembre de 2016 solicitando reintegro inmediato de 2.949,78 euros reconociendo una cuenta de crédito con cargo a la deuda pendiente de 2.948,78 euros informe informe de recaudación sobre el escrito solicitado informando a respecto de resolución de la petición efectuada a lo expresado antecedentes le son aplicables los siguientes fundamentos de derecho artículo 5 del real decreto 1.174 barra 1.987 del 18 de septiembre reglamento del régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional dispone la función de tesorera comprende en el apartado b la jefatura de los servicios de recaudación artículo 3 del regal decreto 10 barra 2015 por el que se atribuye a los secretarios interpretores la función de tesorería artículo 14 del texto respondido de la ley reguladora de haciendas locales respecto de los actos en materia de vía administrativa respecto a los procedimientos especiales de revisión de actos en materia de gestión tributaria en estado dispuesto en el artículo 110 de ley 7 barra 1985 del 2 de abril reguladora de los pasos de régimen local y en los párrafos siguientes y en el párrafo 2 disponen literalmente cuando los socios de aplicación de los tributos y representantes de ingresos de derechos públicos a las entidades locales no podrá introducirse el recurso de reposición que a continuación se regula apartado de objeto natural acción contra los actos dictados en vía de gestión de tributos locales competencia para resolver será competencia para resolver el recurso de reposición el órgano de la entidad local que ha dictado al acto administrativo impugnado artículo 97 del reglamento general de recaudación real decreto 939 barra 2005 la evaluación será modificada de obligado al pago que en caso de discrepancia podrá preservar la evaluación contradictoria realizada por perito adecuado en el plazo de 15 días contado a partir de la notificación de los expresados fundamentos jurídicos se desprende a las siguientes conclusiones primera en fecha 1 de diciembre de 2015 se dista una resolución por el alcalde don Javier Laguna de Tuerta un recurso presentado por el interés el día 30 de noviembre del 2016 cuanto según el artículo 96 del reglamento general de recaudación no cabía recurso alguno salvo a una valoración contradictoria realizada por perito segundo la dictada resolución se dista por órgano manifestamente incompetente y se ha producido a juicio de estas funcionarias una usurpación de funciones por parte del señor alcalde tercero por el alcalde se ordena levantar el embargo de las devoluciones de las cantidades el embargo fue levantado en cumplimiento de la resolución de alcaldía de resolución de alcaldía en fecha 3 de diciembre del 2015 inscrita en el reglito de la propiedad de MECO en fecha 23 de marzo de 2016 y se ha levantado el embargo de un expediente que estaba en vía ejecutiva cuarto se ha ordenado al señor alcalde en fecha 4 de febrero de 2016 la devolución de la cantidad de 2949,78 euros que fue embargada por la recaudación municipal el 20 de noviembre del 2015 a través de la agencia tributaria quinta además esa misma cantidad 2949,78 euros ha sido aplicada por la recaudación municipal al pago de la deuda pendiente desde el 27 de abril de 2016 sexta y el interesado en su inscrito de fecha 3 de septiembre de 2016 vuelve a solicitar que se reconozca el crédito por 2949,78 euros existe por tanto una triplicidad en la devolución de los 2949,78 euros una por el talón firmado por el señor alcalde pendiente de recoger otra por recaudación municipal aplicando al pago de la deuda y otra por el señor Javier Acevedo Álvarez que autocompensa la cantidad ingresando solamente 492,64 euros séptima posiblemente la intervención de la fiscalía al jugado de este expediente y en el expediente de la sociedad unipersonal ha impedido la revocación total del expediente e iniciar el expediente desde el principio tal como se indicaba en la resolución de la anonación de los embargos de carácter económico lleva aspecto octava la resolución de catástrofe por la que tres recibos del IBI del polígono 13 parcelas 18 pasan a la sociedad unipersonal ya resuelta de oficio por la recaudación municipal en marzo del 2015 en la resolución firmada se dice que el propio administrador carece de deudas tributarias con la administración y no es cierto puesto que el expediente estaba unificando unificado en un solo interesado y tenía una cuantía inicial de 117.183,85 euros y al pasar parte de los activos a la sociedad unipersonal se divide la deuda entre el interesado y su sociedad unipersonal novena si la resolución de la cadena se hubiese llevado a cabo en sus escritos términos se habrían anulado todos los recalgos de apremios e intereses de demora puesto que la resolución es clara es decir que todas las actuaciones deberán retrotraerse al momento anterior de los mismos y décima el curso el recurso interpuesto el día 30 de noviembre por el interesado debería haber sido desestimado porque ante una notificación de evaluación de bienes embargados no cabe recurso de reposición tan solo cabe en base en base de lo dispuesto en el artículo 27 del regamento general de recaudación que literalmente dispone la evaluación será modificada al obligado al pago que en caso de discrepancia pueda presentar la evaluación con la historia realizada por perito adecuado en el plazo de 15 días contado a partir del día siguiente al de la notificación no entiende esta funcionaria la prisa o premura en resolver este recurso que no procedía al día siguiente de presentarse y siendo notificada su resolución el mismo día que se resuelve sin intervención de la pediataria municipal que es la que debe firmar las notificaciones por lo expuesto en sí se concluye uno primero la resolución de la calidad de fecha de diciembre de 2015 se dista sin tener en cuenta expediente cobraba en la recolección municipal que ya en marzo de 2015 la recolección municipal separa la deuda entre la propiedad y la particular y su sociedad la resolución de alcaldía ignora el artículo 97 del tratamiento general de la recaudación tercero la resolución de alcaldía ordena levantar el embargo realizado embargos que se levantan en el registro de la propiedad cuarto la resolución de alcaldía ordena la devolución de cantidades metálicas embargadas y ordena el pago de la devolución a la cantidad de 2.949,78 euros firmado un talón vangario a nombre del interesado cuando esa misma cantidad ya había sido aplicada por la recaudación también ello supone un perjuicio económico para la hacienda municipal quinto la resolución de alcaldía no se ajusta a legalidad porque si anula todos los trámites como providencia de apremio y diligencia de embargo y diligencia de aboración de bienes supone la anulación de todo el expediente en vía ejecutiva tramitado y la anulación de los recados sexto posiblemente el hecho de la intervención de la fiscalía y del juzgado ha impedido que la ejecución de la resolución de alcaldía se lleve a cabo en sus escritos términos y se haya causado mayor perjuicio a la hacienda municipal es cuando tiene que informar a esta funcionaria que se inscribe en pleno de torote al día de hoy primero lo que dice mi compañero es una información sectaria nada más y bajo su su juicio su tela de juicio porque el juzgado me está dando la razón diciendo que no hay ningún problema por ello pero ella continúa de segunda es el talón que está diciendo que se emitió se dejó pindorado y estaba en la caja fuerte que usted lo recogió de la caja fuerte en un talón de dos mil y pico euros porque se dejó ahí retenido en la caja fuerte para evitar tener que dárselo y en ese mismo momento recaudación embargó directamente esos dos mil y pico euros también se los quedó recaudación o sea que ahí hay una contradicción de lo que dice la señora secretaria y lo que pasó luego también volvemos a las mismas con el tema de lo que ha comentado de que se han hecho las cosas de la forma que se han hecho y que había que embarcar simplemente a este señor no como bien ha dicho hay también unas empresas a las empresas se les embarga a las empresas no al administrativo a las empresas se embarga entonces lo que no se puede hacer es a una persona física cargarle la deuda de todo como estaba cargado la deuda de todo y mal cargada y mal cargada porque lo reconoce y lo pone en el informe que le he entregado en el informe que le he entregado de Gialsa lo pone o sea sé que de lo que dice la señora interventora no tiene razón ni el juez ni Gialsa lleva razón nada más que la señora interventora tiene razón yo solamente sin estar puesto en el tema ahora habláis si queréis hablar en lo que tengo entendido es que este hombre dentro de mi corto entender perdona Paco ante todo ante todo yo no quiero ni defenderle porque sé que ha hecho las cosas mal sé que ha hecho las cosas mal yo lo único que quiero defender es mi nombre con la denuncia con la denuncia que pusieron yo no quiero defenderle para nada porque yo sé que ha hecho las cosas mal y que es una persona que hace las cosas como él quiere y a su libro verdío eso estoy de acuerdo con vosotros pero hay que hacer las cosas correctas yo voy a terminar muy rápido muy rápido porque lo mío es muy cortito es decir según tengo entendido este hombre pues parece ser que esa figura existe dentro del tema a la hora de pagar impuestos y tal pues este hombre hace una nueva sociedad que parece ser que es unipersonal una sociedad que pone a nombre de su mujer es decir vende una finca a nombre de su mujer pero resulta que eso parece ser parece ser no tiene que ser tiene que tener una plusvalía tiene que tener uno esto no está a día de hoy después de tres años no está ingresado ninguna cantidad en estas arcas municipales por lo tanto otro de los temas otro de los problemas y eso me imagino que ha sido un proceso lo debéis saber vosotros digo yo es decir porque bueno pues yo en el transcurso de todo este riz y rafes me he ido informando poco a poco pero claro bueno sí vale tú creas una sociedad no sé si se llama Aldea Nueva o algo parecido en qué año está constituida esa sociedad pues parece ser que lleva tres años o sea en tres años todavía no ha cumplido el plazo para que este ayuntamiento y ten por cuenta que lo va a hacer Javier ten por cuenta que lo va a hacer antes de octubre que cumple va a ejecutar lo que para cobrar que es una cantidad bastante importante bastante importante pero ejecútala ejecútala bien para eso están los técnicos no 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 porque es como te pierden los técnicos como te pierden los técnicos vamos a seguir vamos a seguir sin defenderlo vamos a seguir sin defenderlo yo te estoy defendiendo a ti ahora te estoy diciendo que te asegures que te asegures eso es lo único que estoy diciendo que no hagas comisión anteriormente entonces tranquilo que en octubre que antes de octubre cumple el plazo de esto por lo menos nosotros lo vamos a intentar otra cosa es que el hombre quiera pagar o no quiera pagar pero si tú haces una transacción de este tipo en este caso es unipersonal porque es a su mujer bueno vale tendrá como una sociedad digo yo tiene otro tipo de tantos porcientos a lo de pagar bien pero tiene unos tantos porcientos por lo tanto eso tendrá que hacerlo y vamos que tiene constancia vamos que se le barre con la mano vamos antes de octubre y una cosa más tiene ahora mismo a día de hoy tiene embargos tiene embargos realizados tiene embargos realizados a día de hoy se tiene embargos realizados el señor el señor las empresas o quien sea al día de hoy creo que no ¿está seguro? no lo sé yo no lo sé no puedo contestar no sé si alguien puede contestar cuidado estoy contestado que sin saber cuidado si tiene embargos si tiene embargos quiere decir que no le hemos condonado ninguna deuda que yo estoy aclarando mi punto que yo no estoy diciendo nada más y ha sido un motivo de los que ustedes trajeron para hacer la moción de censura intención de qué eso es lo que dice usted no no a mí es escrito como puede comprender a mí me vale la sentencia del juzgado que dice que se sobrese porque no hay prevaricación entonces la intención yo le puedo hablar a usted de intenciones también mejor que no yo tengo muchas veces sí usted ha tenido intenciones muchas veces muchas usted haga lo que considere pero el embargo que ha practicado ahora no le ha firmado usted ni se firmó antiguamente lo ha firmado el señor que está sentado ahí así que no traten de confundir a los vecinos que es lo único que ustedes hacen correcto que han un una claro correcto un embargo correcto un embargo correcto que él levantó y que se volvió a hacer que lo dice y que ustedes han utilizado como motivación de una moción de censura siendo falso siendo falso que es por lo que nosotros venimos aquí hoy porque es falso que se excuse uno de los temas que se excuse que es lo único que le pido que se excuse uno de los temas que creo que quede de constancia la soberbia de Sarahoro usted tiene en mi red claro oye una de las cosas y si usted no tuviera tanto juego como tiene pues las cosas hubieran sido de otra manera en este pueblo oye bien vamos a ir terminando si yo tengo que pagar el que si os parece vamos a ir terminando una de las cosas que quiero dejar no no se preocupe si a lo mejor aquí hay para todos usted tranquilo tiempo a tiempo vamos bien vamos que vamos bien una de las cosas que quiero dejar clara ¿quiere que esté aquí amenazando? ¿puesto como es? Mariano por favor no que no se le ocurra Ana por favor por favor una cosa que quiero dejar clara aquí digo porque es verdad que no lo he nombrado antes y es verdad pues bueno que sea solamente porque se vea hemos entró ayer antes de ayer pero ya creo que es el tercero o el cuarto ha escrito hablando de lo mismo es con el mismo personaje pero otro tema diferente el tema de unos vecinos firmados por 15 vecinos que son vecinos de aquí donde él tiene su casa pues bueno pues un problema ya de su lubridad el tema de que tiene animales de ahí dentro tiene estiércol tiene en verano pulgas ha habido tal este ayuntamiento va a tomar debe de tomar cartas en el asunto con medio ambiente a través de la comunidad y a través del escrito que estos 15 vecinos firmados por 15 vecinos lo metieron ayer que creo que metieron ya otro en junio pasado va el tercero yo creo que es que es verdad es que es un problema problema de que se pasa por el arco del triunfo como suele decir todos los problemas de este pueblo yo creo quiero solamente lo que quería que queda la constancia de esto que vamos a tomar cartas en el asunto yo terminaría ya terminaría no, no, no vamos a terminar no, no dos cosas dos cosas dos cosas usted sabe la autorización que tiene este señor ahí en esa finca como está registrada en la Comunidad de Madrid es importante que lo vea es importante que lo vea cuidado eh es importante que lo vea eso para evitarse luego una sorpresa y luego otra cosa otra cosa que no me contestará si no hace falta y luego por eso es que tiene que mirarlo tiene que mirarlo que lo estuvimos mirando que lo estuvimos mirando que lo estuvimos mirando vale y otra cosa más que yo lo único que quiero que ustedes le han tomado por otro lado el punto es que se aclare de que no he condonado ninguna deuda a nadie y punto y ha sido el motivo de la moción de los puntos de la moción de censura que ustedes llevaron y es mentira entonces igualmente que le he dicho antes le sigo exigiendo al señor Mariano que se disculpe tanto públicamente como a través de los medios de comunicación donde lo dijo que lo tengo en todos lo tengo todo recogido eso es un problema de bueno venga yo si os parece oye vamos a levantar la sesión no da más no 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 voy a denunciar usted no se preocupe que esto ya ha llegado usted tranquilo usted tranquilo si no me tiene que informar de lo que tengo que hacer bueno pero usted es un mentiroso y ya está y yo se lo digo a la cara mentiroso mentiroso si no no si claro si es que no tiene argumento si es que usted no tiene argumento que no tiene argumento para más que no tiene argumento para nada si si donde está pero por qué miente si es que sigue mintiendo y luego va a la radio y la cuenta y luego pedidos a la mar da igual lo que pase las consecuencias legales le dan igual cuando le lleve bueno perdone yo digo lo que considero o es que que claro igual que usted igual que usted cuando cortaban los plenos hacía lo que le daba la gana claro y por eso yo le digo a usted mentiroso 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 tramposo tramposo ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Gracias. Gracias.